Bueno, ¿para qué se usan las comunicaciones a bordo de los barcos y los aviones? O de los autos, digamos, para todo tipo de cosas. En realidad, los antecedentes en este caso, digamos, las comunicaciones radiales, es el medio habitual de comunicación a bordo de un barco, porque, digamos, no hay, hasta la aparición de la, digamos, de la telefonía celular o de la telefonía satelital, no había otra forma de comunicarse. Entonces, se apelaba a la radio como para, digamos, poder comunicarse. Y creo que lo comentamos la vez pasada, todo este tipo de cambios y, digamos, la normalización, me refiero, cuando hablo de normalización, me refiero a la homogeneización, la estandarización del uso de un determinado instrumento, un medio de comunicación, un protocolo de trabajo, en la náutica y en cualquier otra actividad, siempre está forzado por algún elemento catalizador, digamos, que lo acelera y provoca que una determinada cosa que se estaba usando de una manera en un lado del mundo o de otra manera distinta en otro lado del mundo, empiece a normalizarse y utilizarse bajo un protocolo común de operación para todos. Las radios, digamos, las comunicaciones por radio sobre los buques, se usaron, digamos, durante mucho tiempo, desde la aparición de la radio y el telégrafo y la telegrafía por radio, se empezó a usar a bordo de los buques. El Titanic, ¿sí? Ya contaba con un sistema de radio, digamos, por comunicaciones por radio, sin embargo, por ejemplo, de momento que tuvieron que largar, digamos, chocan contra el iceberg, y tuvieron que comunicar la emergencia, todavía no estaba estandarizado, ni lo que después vamos a ver como mensaje de Mayday, digamos, mensaje de emergencia, o el SOS, ¿sí? Las tres siglas, las tres letras del código MOSE para indicar una emergencia, no estaban estandarizados, con lo cual, si bien ellos largaron, digamos, radiaron, enviaron por teletipo, por telegrafía, por radio, un SOS, no todos los buques conocían y sabían de qué se trataba. De hecho, tenían al Carpatia, que era un buque también de transporte de pasajeros, de una compañía competidora, ¿sí? Lo tenían a cuatro horas de distancia, y ellos escucharon el SOS, pero no entendían de qué se trataba, con lo cual no les prestaba atención. Recién cuando a ellos les retransmiten, al Carpatia me refiero, el mensaje desde su propia compañía, de que vaya en ayuda a tal posición, a tal dirección, recién ahí pusieron poder probar a la zona. De haber tenido un protocolo común, de comunicaciones, un protocolo estandarizado, quizás el Carpatia hubiera llegado un par de horas antes, ¿sí? A la zona del accidente, la zona del choque con el iceberg. En ese momento, bueno, ahí se estandarizó el SOS como una llamada de emergencia, o como un mensaje de emergencia. El protocolo actual, digamos, lo que se llama el Sistema Global de Salvamento y Ayuda, o el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, recién se estandarizó a fines del siglo XX, a fines del siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado. Y también ocurrió a partir de un incidente, que fue el hundimiento de un busque conocido, capaz que lo conocen, el Andrea Doria, que choca con otro barco, se hunde, y como no había un protocolo para pedir emergencia, los busques que estaban cerca no pudieron acudir en ayuda, con lo cual, digamos, las víctimas fueron más de las que quizás, contando con un protocolo común a nivel mundial para resolver la búsqueda y salvamento del mar, hubiera llegado antes. Entonces, a partir de ese hecho, del hundimiento del Andrea Doria, la OMI, la Organización Marítima Internacional, llama a una conferencia internacional para establecer un marco operativo de comunicaciones, que termina llamándose luego Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. En inglés las siglas son G-M-D-E-S-S, por Global, por Sistema, digamos, la misma traducción del protocolo en inglés. Ese mismo protocolo, digamos, está incluido dentro de un convenio mayor, que se llama convenio SOLAS, S-O-L-A-S. Ese convenio lo van a decir, o esas siglas, siglas SOLAS, de acá en más como navegantes, la van a encontrar cada tanto, o la van a escuchar cada tanto, o encontrar cada tanto, escrita en infinidad de cosas. Por ejemplo, los salvavidas, esos naranjas que a veces nos ponemos para salir a navegar, van a leer que dice SOLAS o no SOLAS. Si dice SOLAS, significa que ese salvavidas cumple con los requisitos, o con la especificación del convenio SOLAS. SOLAS son las siglas de SAVE, de SAVE, de SALVAR, SAVE OF LIFE AT SEA, es decir, salvamento de la vida humana, y acá rescalco el humana, en el mar. Esa es la sigla SOLAS. El convenio SOLAS refiere a todos los mecanismos, protocolos, y procedimientos dedicados, o que apuntan al salvar la vida humana en el mar. Eso quiere decir que si arriba un barco, que se está hundiendo, llevo gentes, y el perro mascota de alguien, el salvamento, digamos, los protocolos de salvamento, prevén el salvamento de la vida humana. Todo lo demás es accesorio. El perro no se salva y el barco no se salva. Lo que el procedimiento apunta es a salvar específicamente la vida humana, sin arriesgar al salvamentista, digamos, a los procedimientos, y a quienes se ejecutan el procedimiento de salvamento. Si después es posible proceder al rescate de materiales, o otro tipo de vida, se procede. Pero en principio, lo que el convenio obliga es al salvamento de la vida humana. Dentro de ese convenio, está el GMDSS, digamos, todos los protocolos de comunicaciones que hacen a la seguridad marítima, o la seguridad en el mar. Y cuando hablamos del mar, estamos hablando también de, digamos, de las aguas navegables. Río de la Plata, lagos, lagunas interiores. En todos esos lados se aplican estos procedimientos. Dentro de esto, digamos, el sistema de comunicaciones global está apuntado a, primero, poder proveer, a través de un medio de comunicaciones común, que use, cuando digo común, quiere decir que sea común a toda la comunidad náutica, que sea usado en común por toda la comunidad náutica, de información de interés e información de seguridad para los navegantes. Eso significa, desde pasar un informe meteorológico, hasta de cualquier novedad que sea interesante o de interés para el navegante. A través de un sistema común que todos los navegantes dispongan dentro de sus marcos. Esto, dentro del convenio SOLAS o del GMDSS, se determinan determinados medios de comunicación radial, es decir, por radio. Y se utilizan dos o tres frecuencias, ¿sí? Frecuencias de radio. Una frecuencia para comunicaciones en corta distancia de buena calidad, que es lo que se llama el rango de frecuencias de VHF, ¿sí? VHF, la V corta por Very, la H por High y la F por Frequency. Es decir, es un rango de frecuencias de muy alta frecuencia, ¿sí? Very High Frequency. Otra frecuencia que es la de alta frecuencia, HF, y otra, que no está notada acá, que es la de frecuencia media. Dentro de esos tres rangos de frecuencia, se asignan subrangos que son utilizados para comunicaciones marítimas. Y después, dentro de SGMDSS, todos los procedimientos de búsqueda de rescate en el mar. Es decir, cómo se coordina la búsqueda de rescate a través de llamadas de radio vía VHF o HF. Es decir, cómo se organiza la comunicación, qué prioridades hay que darle a la comunicación por radio para ejecutar ese rescate, ¿está? Veamos qué sistemas de comunicaciones tenemos. Primero, cuando hablamos de comunicación, estamos refiriéndonos a la transmisión de información de un punto a otro, ¿sí? Es decir, de un sistema emisor, cualquiera sea, a uno o más receptores, a través de un medio de comunicación. ¿Está? Siempre tenemos que tener en claro que esa transmisión de información se realiza codificando la información, de alguna forma, mediante un protocolo común, digamos, mediante un procedimiento o protocolo común, que sea entendible por ambas partes. ¿Está? Es decir, de alguna forma, yo estoy codificando la información al momento de transmitirla, y quien la escucha, conoce e interpreta ese mismo protocolo de comunicación. En esta conversación que estamos teniendo ahora, o si la tuviéramos personalmente, el medio de comunicación sería la voz hablada, ¿sí? Y el código sería el lenguaje, el castellano. Si todos hablamos castellano, podemos interpretar la comunicación que estamos estableciendo. Si yo hablara en un idioma que ustedes no conocen, entonces estaría usando un protocolo, una forma de codificar la información, un lenguaje distinto al que ustedes entenderían. Por lo tanto, no sería posible la comunicación. ¿Está? Es decir, por lo pronto necesitamos codificar la información de la misma forma. ¿Está? Otra forma, los indios usaban señales de humo, ¿sí? Es decir, ahí incendía una hoguera, y después lo que hacían era cubrirla con mantas a la hoguera para generar nubes más cortas, nubes más largas, ¿está? Y quien veía esa señal del otro lado tenía el mismo protocolo, lograba interpretar esas nubes porque habían acordado previamente tres nubes cortas significan tal cosa, una nube larga significa tal otra cosa. Es decir, manejaban el mismo protocolo de comunicación. ¿Está? Si vieron películas de guerra donde está como aquí abajo un marinero transmitiendo un mensaje con una lámpara, codificándola en código morse, se la está enviando a otro barco donde hay una persona que está viendo esa luz y está interpretando las señales con ese mismo código. Ese código morse. Es decir, los dos conocen el mismo código. ¿Está? Bien, eso en cuanto a la codificación. Es decir, tenemos que manejar un determinado código, un determinado protocolo de codificación de la información que todas las partes que participan de esa comunicación sean capaces de entender. Si no se conoce eso, la comunicación no va a ser posible o va a ser posible con ciertas dificultades. Esa comunicación, cualquiera sea, viaja a través de un canal de comunicación. La voz humana utiliza para transmitirse el aire, digamos, la modulación se hace a través del aire y llega a la otra persona a través del aire, la escucha a través del aire. Digamos, esas ondas, no quiero meterme mucho en la modulación ahora, se transmite a través de ese medio de comunicación que es el aire. En el caso de este señor que está transmitiendo la señal, también la hace a través del aire, ¿sí? Modulando, interrumpiendo el aire de otra forma. Vamos a ver las características de ese canal de comunicación. El canal de comunicación tiene, digamos, ciertas características o parámetros. Por un lado, uno de esos parámetros, o el primer parámetro que vamos a ver acá, es el medio físico, ¿sí? Es decir, cuál es el medio físico por el cual se establece la comunicación. En estos dos que estamos viendo ahora, digamos, la transmisión de la voz humana o la transmisión de un pulso de luz, ¿sí? Se propaga a través del aire, es decir, a través de la atmósfera. ¿Está? Lo mismo podría hacerlo a través de un cable metálico, ¿sí? Es decir, la comunicación que estamos trabajando viaja a través de Internet, es decir, un encadenamiento de cables metálicos, fibras ópticas, ¿sí? Que transmite la información hacia el otro lado. Ese sería el medio físico en este caso. ¿Está? El tipo de señal que es propia del canal, ¿sí? Y del medio físico, en el caso de los cables, son señales de tipo electromagnético, eléctricas o lumínicas, pero en todo caso, siempre son señales de tipo electromagnético, o señales sonoras, la voz es una señal sonora, otra podría ser sirenas, ¿sí? Un código de sirenas, ¿está? Un buque que va a... un buque de altura, que va... está cruzando... va a caer a estribor, digamos, va a virar a estribor, lo que va a hacer es emitir un pitido, un pitido fuerte, ¿sí? Si va a caer a vavor, emite dos, ¿está? En ese caso, también son señales sonoras, o señales luminosas, como la de este marinero que tenemos aquí, que la está emitiendo como una señal luminosa a través del aire, ¿está? Otro parámetro, otra característica del canal de comunicación es la velocidad de transmisión, es decir, ¿qué velocidad permite para transmitir esa señal? ¿Sí? La velocidad, en este caso, la del marinero, va a ser la máxima velocidad a la que él va a poder transmitir la información a través del aire, es decir, la velocidad con la que puede pulsar la palanquita para transmitir o no transmitir la señal, es decir, esa es la velocidad de su propio canal de transmisión, ¿está? En un... en una transmisión... en un cable, digamos, esto tiene que ver con la velocidad a la que viaja la información sobre ese canal, ¿sí? Por ejemplo, en una fibra óptica la luz se va a transmitir a la velocidad de la luz, ¿sí? Esa es la máxima velocidad a la que puede llegar, que es distinto al ancho de banda, que es la capacidad o el caudal de información que permite transmitir ese canal, ¿está? ¿Cuánta información puedo poner al mismo tiempo o por unidad de tiempo dentro de ese canal, ¿está? Otra característica que afecta al canal, al medio del canal de comunicación es la interferencia, es decir, qué tipo de ruidos exteriores o interferencias exteriores pueden afectar a ese canal, que a la larga lo que hacen es degradarlo y degradar la comunicación al fin del día, es decir, meterle ruido de tal forma que esa comunicación no llegue con calidad a quien la está escuchando, ¿sí? En una conversación de persona a persona que están frente a frente, la interferencia es el ruido ambiente, un camión que pasa y hace ruido, ¿está? y por otro lado el último parámetro de ese o característica del canal de comunicación es la distancia máxima a la que puede llegar esa señal, digamos, la propia degradación de la señal que se pierde en la distancia, ¿sí? Este señor acá que está transmitiendo con un pulso de luz, la distancia máxima va a ser la que le permita la difracción de ese haz de luz en el aire, ¿está? Un día de niebla no va a poder transmitir muy lejos, un día de cielo despejado va a poder transmitir más lejos, ¿ok? Además, la curvatura de la Tierra. La curvatura de la Tierra, exacto, porque esta señal viaja en línea recta, en el caso de las señales de radio en particular, lo vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, las señales de VHF se propagan en línea recta, ¿sí? Sin embargo, las señales de HF o MF, es decir, de media frecuencia o alta frecuencia, se propagan rebotando en el suelo y en la ionósfera, con lo cual viajan alrededor del mundo. Sin embargo, la señal de VHF, ¿sí? O las de ultra alta frecuencia, esas viajan como un haz de radio, ¿sí? Como una señal puntual, con lo cual, si sale de la antena, se propaga horizontalmente y como la Tierra es curva, llega un momento en que sale de la superficie o del alcance de quien lo está recibiendo. Hablemos de los sistemas de radio. Manuel, no estás en línea, ¿no? Bien. Manuel es radioaficionado, repara radio, vos, vos, Román, también, ¿no? Sí, no reparo en su momento si con mi viejo armábamos equipos. Bien, con lo cual, colaboren o metan los comentarios que les parezca útil a todo esto. recién hacía referencia a VHF y ahí cabe el paralelo con los faros, en la forma de que se propaga la luz y el alcance, a mayor altura, a mayor alcance, también podría ser en el VHF o bien en el faro. también el alcance lo tenés de acuerdo a la frecuencia donde estás transmitiendo. Como radioaficionados vamos teniendo, por ejemplo, de 80 metros, 40 metros, 20, 15, 10, 2 metros. Ahí estás hablando de amplitud de, digamos, el equipo de 2 metros es de muy corta distancia salvo que tenga repetidoras cada X cantidad de distancia que recibe la señal en una frecuencia y la retransmite en otra modo duplex para que pueda llegar por ejemplo de acá más. Retransmitiéndose y llegar más lejos. Ahí nos vamos a meter dentro de un ratito. Vamos a ver dentro de lo que se llaman sistemas de radio, sistemas de comunicaciones por radio basados en ondas electromagnéticas y en ondas de radio. La señal de radio, digamos, está definida por dos o tres parámetros. Por un lado la amplitud de la onda, ¿sí? Acá abajo tenemos una onda de radio, una onda, ¿sí? Podría ser hasta olas. ¿Está? Donde por un lado tenemos la amplitud de la señal, ¿sí? En realidad acá la flecha llega desde el medio de la señal hasta este tope. En realidad esta raya debería llegar hasta el tope de la amplitud. Es decir, señala este segmento. Esta flecha acá está mal puesta. Esto debería estar más abajo. El siguiente parámetro lo que nos muestra es la longitud de onda, que lo que señala es la distancia entre picos. El periodo es el tiempo que tarda la onda, es decir, cada una de estas, en recorrer una distancia igual a la longitud de onda. Es decir, ¿qué tiempo tarda la onda en recorrer esta distancia? ¿Ok? Y la frecuencia es la inversa del periodo. Es el número de ondas que se propagan por unidad de tiempo, en este caso por segundo. Es decir, si esto, si el ancho de esta página fuera un segundo, la frecuencia sería la cantidad de oscilaciones que esta señal está metiendo dentro de este espacio de tiempo. ¿Está? Que acá serían miles. ¿Está? Eso, digamos, se mide con una unidad de medida que se llama el Hertz, que se abriría con HZ. ¿Ok? Por ejemplo, una radio, no sé, una radio FM de frecuencia, justamente, frecuencia modulada. Una radio FM que opera en 100 MHz, ¿sí? Significa que está oscilando 100.000 veces, la señal de radio oscila 100.000 veces por unidad de tiempo. ¿Está? Yo puedo asignar determinados rangos de frecuencias, determinadas frecuencias a distintas radios. La radio, no sé, Aspen, le doy la frecuencia para que transmita en 102.3 MHz, ¿sí? Creo que es esa la frecuencia. Es decir, la radio Aspen tiene que oscilar, tiene que meter su transmisión en exactamente esa frecuencia, en los 102.3 MHz, ¿sí? La radio de al lado operará en 102.5, y así sucesivamente. Cada una de esas puede trabajar en un rango de frecuencia, o en una frecuencia, ni siquiera un rango, en una frecuencia en particular. ¿Ok? Ahí tienen un ejemplo que es más común, que ya no se usa mucho, que es AM, lo que le gusta escuchar partidos de fútbol, son frecuencias que se pueden escuchar a más lejos, digamos, de las de frecuencia módula AFM, que son distancias más cortas. Claro, en las de AM se modula por amplitud, ¿sí? En una misma frecuencia. Es decir, en vez de modular y asignar a cada uno una frecuencia determinada, se le asigna una amplitud distinta en el mismo rango de frecuencia. ¿Ok? Estos datos son demasiado técnicos, digamos, simplemente es para explicarles un poco los parámetros con los que opera la señal de radio. Al momento de hablar por radio, a nosotros nos importa, digamos, no es que no nos importe, para la operación de una comunicación por radio a bordo de un barco, todo esto está resuelto por el propio sistema, por el propio protocolo de comunicaciones, por la propia definición de la operación del sistema de radio a bordo de un barco. ¿Sí? A bordo de un avión es exactamente lo mismo. Dentro del espectro electromagnético, ¿Sí? El espectro electromagnético abarca todo el conjunto de frecuencias que van desde las frecuencias audibles, la voz humana, ¿Sí? La música, todo lo que podemos escuchar, hasta las frecuencias ultra altas entre las que están los rayos X, los rayos gamma, es decir, de ultra alta frecuencia. El espectro de comunicaciones de radiofrecuencia, digamos, de las que se usan para comunicaciones por radio, va desde los 3 Hz a los 300 GHz. Es decir, está desde aquí, fíjense, abajo al pie del slide, es este rango que arranca acá en los 3 Hz, ¿Sí? Y que va hasta los 3, perdón, hasta los 30 a los 300 GHz. Es decir, es todo este segmento de acá, ¿Sí? Dentro de ese segmento está desde la electricidad, que está en 50 a 60 Hz, ¿Sí? La radio AM, que están entre los 05 hasta los 1.6 KHz. Están los sistemas de radio marinos, ¿Sí? Que operan en VHF en el rango de 156 a 163 MHz. Está la telefonía móvil, están los sistemas de Wi-Fi, Bluetooth, o los controles remotos de los autos, o los hornos de microondas, que todos operan en 2.4 GHz. ¿Está? comparten esa misma frecuencia. Los sistemas de radar, la televisión, todos esos están dentro del rango de radiofrecuencias. Pasado el rango de radiofrecuencias, empezamos dentro de los radios lumínicos, ¿Sí? Ahí está, desde la luz infrarroja, el rango de luz visible, y después paso al rango de luz ultravioleta. Pasado el rango de luz ultravioleta, empiezo con los de ultraalta frecuencia, rayos X, rayos gamma, y más de ahí para arriba, ya me cuesta avanzar. ¿Ok? A nosotros en particular, entre lo que es sistema de comunicaciones para buques, digamos, para navegación, para todo lo que es ambiente de comunicaciones marítimas, ¿Sí? Y dentro de marítima, de vuelta, involucro a todo lo que navega, sea en agua marina, agua de mar, agua de río, agua de lagos. Nos interesa este pequeño rango de 156, a 163 MHz. Es muy pequeñito. ¿Está? Veamos, hablemos un poco ahora del alcance de la señal de radio sin meternos mucho en temas técnicos. El alcance de la señal de radio va en función de su frecuencia y la longitud de onda. Es decir, es una relación de frecuencia y longitud. la señal de radio se propaga también en el vacío, ¿Sí? En el vacío a una velocidad constante de 300.000 metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo, es decir, la velocidad de la luz. ¿Está? la atmósfera pone algo de interferencia pero no no disminuye sensiblemente o significativamente esa velocidad. Conociendo esa velocidad de propagación que no varía, es constante, siempre va a ser la misma, ¿Sí? Y la frecuencia la que estoy transmitiendo se puede calcular la longitud de onda, ¿Sí? Y que responde a una ecuación que es esta. La longitud de onda se abrevia con esta letra que es la letra griega lambda, ¿Sí? Que va a ser igual a la velocidad dividido en la frecuencia. ¿Está? Entonces, si para una señal por ejemplo de 300 kilohertz ¿Puede bien el mouse? ¿Dónde? Acá está. De 300 kilohertz ¿Sí? 300 kilohertz estamos hablando 300 kilohertz mouse acá Este es este rango de acá esta línea de acá estamos hablando de frecuencias medias ¿Ok? Es decir que oscila 300 mil veces por segundo tendríamos que 300 mil metros sobre segundo es decir la velocidad de la luz dividido 300 mil oscilaciones por segundo significa que la longitud de la onda ¿Sí? Este valor lambda es de mil metros ¿Está? Este valor a mí me define me sirve para definir el tamaño de antena básicamente que necesito no son una antena de mil metros pero me da una proporción de lo que mide la longitud de la onda ¿Está? Sabiendo entonces que esta longitud de la onda ¿Sí? Me voy más atrás aquí esta longitud de la onda ¿Sí? Es este parámetro de aquí en este caso me está diciendo que tiene una longitud de mil metros ¿Está? bien no me voy a meter demasiado en eso para el caso de una señal de VHF por ejemplo la que corresponde al canal 16 de VHF este es un canal muy importante en las comunicaciones de VHF ese canal tiene asignada esta frecuencia 156 mil 156.800 megahertz ¿Sí? Entonces sabiendo que la velocidad de la luz son 300 mil metros sobre el segundo perdón 300 mil kilómetros sobre el segundo dividida esa frecuencia me da que la longitud de la onda es de 1.91 metros ¿Está? De acá saldría que yo necesito una antena de unos 90 centímetros de un metro digamos como para lograr captar esa señal que es más o menos lo que mide la antena de VHF ¿Está? Y esto me define que este rango de frecuencias ¿Sí? El rango de frecuencias de VHF cabe dentro de lo que se llaman ondas métricas porque la longitud de ondas están en el orden del metro ¿Sí? Por ejemplo una señal de celular está en lo que se llama ondas centimétricas es decir que necesito antenas del tamaño de centímetros por eso es que los celulares que usamos actualmente para la gente joven esto le va a sonar medio raro los celulares viejos digamos cuando empezó a hablarse por celular llevaban una antenita relativamente larga de 25 30 centímetros a medida que se fue aumentando la frecuencia a la que se transmitía ¿Sí? Yendo a frecuencias más altas se redujo el tamaño de antena hoy en un celular común de los que usamos hoy en día no tiene la antena porque la antena en realidad es un un aro que envuelve al teléfono el contorno del teléfono entra en el tamaño del teléfono no hace falta extenderla afuera el control remoto de un auto que trabaja por radio no necesita una antena muy alta porque está trabajando una frecuencia muy alta ¿Sí? 2400 GHz con lo cual necesita antenas milimétricas ¿Está? cada vez más chiquitas además del funcionamiento es a muy corta distancia muy corta distancia porque la potencia es como el control para abrir un portón tal cual un par de metros como mucho y no necesitas una gran antena ni un gran equipo tal cual y por otro lado las antenas todas se compensan con bobinas de carga que lo que hacen es un pequeño alambre enrollado que hace que acorte la necesidad de que la antena sea demasiado larga tal cual ahora si vos desarmás esa bobina vas a tener la distancia que generalmente es la mitad de los metros que te indicaba esto por ejemplo simplemente para que vean esto estamos hablando de telefonía móvil 5G algo que todavía no llegó acá y que todavía se está discutiendo la potencia que se utiliza para transmisión de datos en telefonía móvil en 5G hoy estamos usando 3G y 4G nuestros teléfonos operan en 3G y 4G 5G es la nueva tecnología de telefonía móvil donde los datos se transmiten en 40 GHz esto necesita antenas de si no dividiera digamos la longitud de onda de 7 estamos hablando de milímetros 7 milímetros 7 milímetros y medio antenas ultra chiquitas y a su vez como oscila tanto es decir son 40 millones de millones de oscilaciones por unidad de tiempo puedo meter una cantidad de código acá adentro a lo bruto por eso me va a dar mayor capacidad de transmisión de datos mayor ancho de banda de acá que llegue todavía falta un montón bien veamos hablemos del alcance de las señales de radio o de cómo se propagan y de allí el alcance las señales de radio de la banda de LF digamos la L es por low es decir por baja frecuencia que está en el orden de los 30 a los 300 kilohertz estamos hablando de ondas kilométricas o lo que se llaman onda larga y las de frecuencia media que es la que le sigue que va desde los 300 kilohertz a los 3 megahertz que se llaman ondas hectométricas se llaman se las conoce como ondas terrestres mantienen un tipo de señal muy estable se propaga sin perder calidad y se llaman ondas terrestres porque digamos van rebotando en la capa baja de la atmósfera sería lo que acá se ve como una banda amarilla ok sería esta acá permiten establecer comunicaciones de el orden de los 3000 4000 kilómetros sin problema digamos de continente a continente ok por arriba de esas digamos siguen las señales de muy alta frecuencia que van desde los 30 a los 300 megahertz estas son ondas métricas y luego por arriba de las de VHF están las de UHF ultra alta frecuencia de 300 a 300 megahertz a 3 gigahertz ¿sí? que se llaman ondas se propaga por lo que llaman onda directa ¿sí? o onda horizontal es decir sería esta línea perdí mi mouse acá está esta línea verde es decir desde la antena ¿sí? que propaga la señal esa señal se propaga en línea recta y su alcance va a ser la potencia con la que la transmite con la que la transmita ¿sí? para decirlo de otra forma esta señal de radio digamos la señal es de onda directa VHF UHF permiten establecer comunicaciones mientras haya línea de vista de antena a antena ¿está? es decir si yo tengo una antenita muy chiquitita aquí ¿sí? esa antenita va a poder comunicarse con otra antena que esté dentro de su campo de horizonte ¿sí? dentro de su línea visible si esa antena está por debajo de la curvatura de la Tierra va a necesitar como decía Román alguna estación o más de una estaciones retransmisoras que repitan esa señal hasta alcanzarla ¿está? dicho otra forma algo algo para que muchos han podido ver ruta 2 yendo a Mar del Plata que cada tanto tienen torres altas con unas especies de cacerolas que son microondas la televisión se transmitía a través de microondas porque es la manera más rápida y entonces tenían que tener antenas enfrentadas y continuidad de torres para poder llegar a Mar del Plata el tope de una torre se veía el tope de la otra torre que estaba más adelante tenía un tacho una cacerola mirando para un lado que recibía la señal de radio eso bajaba a un equipo que la demodulaba y la volvía a demodular y la retransmitía por la otra cacerola que estaba en la otra torre hasta la siguiente torre ¿está? y así se va retransmitiendo dicho de otra forma si yo tuviera acá un velero ¿sí? con un mástil de 8 o 10 metros ¿está? y en su tope la antena de VHF esa señal se va a propagar horizontalmente y va a poder ser recibida por cualquier antena de otro barco o de una estación costera ¿sí? mientras desde la antena receptora del receptor se pueda ver haya línea de vista ¿sí? contra la antena del velero obviamente en el mar no tengo interrupciones digamos la línea de vista prácticamente se logra digamos de barco a barco en la línea horizontal si estoy si una vez que la señal llegó a la costa me encuentro con una línea de edificación y la otra antena detrás de la línea de edificación o un bosque ya no tengo línea de vista esa línea de vista va a estar interrumpida ¿está? es decir esa línea de edificaciones o bosque que tengo en el medio o cerros va a interrumpir la señal ¿está? con lo cual no voy a lograr la comunicación necesito tener línea de vista contra el receptor del otro lado ¿ok? por eso se dice que estas comunicaciones las comunicaciones de BHF son comunicaciones básicamente costeras es decir puedo manejarme dentro mientras tenga comunicación de barco a barco la clase pasada cuando mostramos el AIS en Marine Traffic vieron que había algunos barcos que no daba información porque no estaban dentro del alcance de BHF son esos barcos que estaban en la milla 200 que obviamente están muy por abajo de la línea del horizonte es decir la tierra se ha curvado entonces no puedo recibir la señal de radio transmitida por esos barcos necesitaría tener retransmisores en el medio que lleguen ¿ok? sin embargo los barcos que estaban más cercanos a la costa si me informaban sus datos porque estaban dentro del alcance de la línea de vista de la estación costera que es la que colecta la información ¿está? hablemos ahora de los sistemas de uso marino es decir ¿qué sistemas de radio se utilizan en la navegación? uno el más viejo de todos quizás es el que se llama banda lateral única o BLU ¿sí? estos sistemas de radio operan en un rango de frecuencias bastante amplio de 1.6 a 24 MHz ¿sí? es decir que cubren rango de frecuencia de lo que va de frecuencia media a alta frecuencia ¿sí? permite lograr comunicaciones de larga distancia de muy larga distancia continente a continente ¿sí? o de continente a barco ¿está? consumen poca energía porque digamos la modulación de amplitud es una frecuencia constante no hay cambio de frecuencia sobre una señal portadora básica se reduce el consumo de energía porque se traduce se transmite solo sobre un lado de la frecuencia de radio me voy a retroceder hasta acá hasta acá es decir en lugar de transmitir la onda completa solo transmite una mitad de la onda ¿sí? por ejemplo la parte superior por eso se llama banda lateral banda lateral única no transmite los dos lados de la señal con lo cual transmitir solo un lado de la señal reduce la cantidad de energía que necesita para transmitir dicho digamos de manera rápida como para que se comprenda el ahorro de la energía me pasé de largo vuelvo a la anterior con lo cual desde el punto de vista de economía son equipos bastante eficientes en el uso de economía no se olviden que la energía en un barco es un recurso escaso si estoy en un velero en realidad la alimentación eléctrica me lo da el banco de baterías ese banco de baterías en general se alimenta con un grupito electrógeno que tengo a bordo del barco en veleros grandes en barcos o buques grandes o bien con paneles solares o bien con hidrogeneradores o generadores eólicos es decir helices que genera electricidad como si fuera un molino y esa generación de energía le lleva tiempo digamos como para recargar las baterías por lo tanto el ahorro de energía o el ahorro de un barco es un tema por eso estos sistemas son bastante se los adoptó justamente por su bajo consumo de energía en este caso por ejemplo este es un equipo de banda lateral única esta abrigatura de acá SSB sería lo que en castellano llamamos BLU esto sería single side es decir lado único y la B de banda single side band es un equipo que está transmitiendo por single side band que sea lo mismo que decir BLU banda lateral única y que está transmitiendo en dos frecuencias esto que dice TX es la frecuencia de transmisión y esto que dice RX es la frecuencia de recepción es decir está transmitiendo en esta frecuencia y recibiendo en esta otra eso es importante porque acá me está diciendo que está utilizando dos frecuencias una para transmitir y otra para recibir ¿está? esto es lo que se llama un canal duplex es decir que puede transmitir al mismo momento que escucha ¿sí? en los canales simplex vamos a hablar de esos un poquito más adelante se utiliza una sola frecuencia por lo tanto son mucho más económicos desde el punto de vista de ahorro de energía porque utilizan una sola frecuencia y no dos ¿está? es decir tengo un solo equipo modulador que en algún momento modula para transmitir o modula para recibir ¿sí? ahí lo que tengo que hacer es adoptar un protocolo para ver quién habla en cada momento ¿sí? eso me lleva al famoso a lo que escuchamos siempre cuando hablamos por radio que habla uno y dice cambio ¿sí? ahí le pasa el comando al otro interlocutor para que él hable si hablaran los dos al mismo tiempo la señal digamos la codificación chocaría en el canal porque es una única frecuencia entonces no se entendería nada de ninguno de los dos entonces con ese protocolo ¿sí? de cederle la palabra al otro mediante la palabra cambio por ejemplo se permite la comunicación en un canal simplex en un canal simplex es decir un monocanal dato técnico ¿sí? las señales de banda lateral única de single side band tienen determinados horarios ¿sí? en los que la señal viaja mejor se propaga mejor en el espacio en el espacio me refiero en la atmósfera para eso existen tablas ¿sí? como estas que vemos acá pongo el marcado rojo que se nos llama tablas de propagaciones para operar estos sistemas de radio por ejemplo esta sería la tabla de propagación para primavera y verano ¿sí? para comunicarse después del amanecer ¿sí? a partir de la hora en la que sale el sol entonces en la primera hora puedo transmitir 54 MHz es decir la frecuencia mínima ¿sí? es esta ¿está? en cada una de las frecuencias y en qué digamos cuáles son los rangos de frecuencias en los que puedo operar para cada una de estas horas ¿está? esto se lleva a bordo digamos viene generalmente con el mismo equipo de radio me viene un manualcito con estas tablas con las que yo puedo decir bueno tengo esta tabla para el amanecer la de atrás sería para el atardecer estas dos son para el otoño y invierno también para amanecer y atardecer ¿está? entonces dependiendo del horario ¿sí? y dependiendo del momento del año acuerdo con mi interlocutor del otro lado en qué frecuencia vamos a trabajar ¿ok? ¿dónde se usan digamos estas comunicaciones de banda lateral única obviamente cuando estoy fuera del alcance del VHF ¿sí? es decir estoy haciendo una navegación de larga distancia me alejé mucho de la costa por lo tanto no tengo cobertura de VHF ahí paso a banda lateral ¿está? es decir adentro del barco voy a llevar dos radios una de VHF para comunicaciones de corta distancia ¿sí? o comunicaciones costeras y una de HF o MF en banda lateral única para comunicaciones de larga distancia el otro sistema el más común el que todos tenemos en todos los barcos son los sistemas de VHF ¿sí? que forman parte de lo que se llama el servicio móvil marítimo ¿está? un detalle adicional de la misma forma que existe un servicio móvil marítimo existe un servicio móvil aeronáutico ¿está? que opera exactamente igual ¿ok? de vuelta la frecuencia de VHF operan muy bien muy confiablemente a línea de vista obviamente sin obstrucciones con el centro digamos de transmisión y recepción en la antena que debe estar mirando hacia el horizonte ¿está? si el barco se mezcora y el palo se acuesta la señal hay parte de la señal que se va a acostar de un lado y otra parte de la señal que va a ir disparada hacia el espacio ¿ok? sin embargo aún así se logran comunicaciones de corta distancia bastante buenas prefectura opera en BLU también ¿no? sí también sí ¿tienen canales o frecuencias preestablecidas? sí las tienen es más creo que están hasta en las cartas náuticas después nos vamos a fijar pero cada una de las costeras de prefectura están divididas en zonas ¿sí? se reparten las zonas y te dicen desde tal latitud a tal latitud llamar digamos la comunicación la comunicación en esa zona la maneja la estación tal de por ejemplo prefectura Mar del Plata ¿sí? de Bahía Blanca maneja otra zona ¿sí? y así sucesivamente y te dan el rango de frecuencia en el cual operar algo que se está dejando perdón algo que siempre dejo es el radio teléfono que le decían generalmente estaban grandes y bueno tenían una frecuencia determinada donde desde el barco con un equipo de radio se podían comunicar a tierra a un teléfono de línea había una estación intermedia que hacía el switcheo entre una comunicación antiguamente en el Delta se usaba muchísimo que bueno ahora con el uso de celulares y puestos de antenas ya no quedó en desuso mientras tanto busco si encuentro la frecuencia del servicio móvil marítimo prefectura hola buenas tardes buenas tardes entré hace un rato pero no quería molestar hago una pregunta ¿por qué a veces dicen que por una emergencia subieron la potencia de 25 o 50 watts? para ganar distancia seguramente es decir hay equipos que te permiten subir la potencia de 25 o 50 watts en BHF lo recomendable es transmitir en digamos no transmitir más arriba de los 5 watts ¿sí? sin embargo podés operar hasta 25 es decir los equipos vienen seteados los equipos de abordo digamos los del sistema móvil marítimo vienen seteados para no operar más arriba de 25 watts ¿sí? además porque consume ¿no? es decir si levantás potencia te va a consumir más batería ¿qué sé yo? los equipitos de mano como estos los handys que en el momento operan entre 1 y 5 watts está en menos potencia ¿sí? porque además cuando hablás tenés la antenita muy cerca y se te va a calentar un poco las pestañas digamos no son ondas ionizantes no te van a producir un cáncer ¿sí? pero digamos es incómodo también lo tienen que todos estos equipos modernos tienen la tecla para setear la baja potencia o la alta potencia claro cambias de baja a alta digamos de 5 watts a 25 ponele en estos en los equipos internos y de 1 a 5 o de 2 a 5 dependiendo del equipo en los equipos de mano ¿está? después tenés todo un amplificador que normalmente se suele usar y más si haces eso en el caso de los barcos largas distancias y demás es poner un amplificador lineal que te amplifica mucho más eso sí con un consumo muy alto de energía de batería para poder tener mayor alcance pero son pocos los barcos que lo ponen porque es caro y bueno el consumo de batería es muy alto claro bien esto en cuanto a los equipos obviamente las estaciones costeras pueden levantar por arriba de esta potencia si necesitan ganar distancia fíjate que por ejemplo nosotros cuando navegamos en la costa escuchamos perfectamente desde no sé frente a Olivos o Aeroparque escuchás perfectamente las transmisiones de prefectura de Colonia ¿sí? prefectura de Uruguay en Colonia ¿está? de la estación Control Colonia ¿sí? pero no podemos en general escuchar a un velero que acaba de partir de Colonia que quiere comunicarse con otro velero que está sobre las costas de Buenos Aires eso es básicamente por la altura de la antena que tiene prefectura en Colonia ¿sí? comparada con la altura de un velero que debe estar entre 8 y 10 metros ¿está? con lo cual ahí digamos justificamos la explicación de que la comunicación es a vista de horizonte ¿sí? cuanto más alta es la antena mayor distancia lográs ¿está? una pregunta para Román por ahí si me puede contestar cuando los equipos cuando se quema la tiene un módulo de salida el VHF ¿sigue consumiendo la misma cantidad de energía que cuando está funcionando perfectamente? no digamos el problema ahí lo va a tener que la etapa de salida está disipando demasiado está desparramando nosotros decimos desparramando y por eso vas a tener un poco más de consumo pero son arreglables es muy difícil que no lo puedas arreglar no te preguntaba para saber cuando uno sale de la marra un testeo como decir bueno si mi transistor de salida el principal que es caro no me funciona me sigue me sigue consumiendo la misma cantidad de amperes que cuando está funcionando perfectamente bien sí o no eso como un testeo nada más como una cuestión de un testeo más para saber si uno tiene radio buena o no ahí lo que si tenés que hagan el transistor de salida es muy probable que directamente vos pensás que estás operando pero del otro lado no te van a estar escuchando porque no está saliendo ahí lo que tenés que cambiar es el transistor algo que normalmente pasa cuando los transistores son chicos lo que normalmente hacíamos nosotros es ponerlo exteriormente con otro disipador mayor al consumir mucha energía se calientan mucho entonces para evitar que se quemen lo poníamos externos con un transistor un poco más potente aunque transmitas después a baja potencia entonces de esa manera el transistor trabaja holgado y no se te queme claro no, está perfecto lo digo como una cuestión que me pasó y me llevó mucho tiempo averiguar es que digamos muchas veces transmitís y transmitís al club que el club está a 800 metros tenés el transistor de salida quemado o en malas condiciones y hasta ahí la señal llega pero cuando salís al río la señal no llega a ningún lado es decir no te podés comunicar con nadie ah mira entonces entonces este eh eh digo por eso me ocurrió si el transistor no funciona o está quemado no consume no no termina de consumir energía y ahí te das cuenta en el amper y menos en el medidor de consumos que tu este no está funcionando bien esa era la única pregunta digo nada más algo que también podés darte cuenta si hay consumo de energía es si el transistor está en el disipador trasero generalmente todos los equipos tienen una especie de chapas en la parte posterior ranuradas que es justamente para disipar calor tocalo y si está frío es porque no está transmitiendo pero muy poquitito y por eso 800 metros en la marra te escuchan pero te alejaste no sé 10.000 metros 5.000 metros y no te escucha nadie no disculpen que pregunte esto pero el VHF es una cuestión de seguridad y me pasó de pasarme todo un año pensando que tenía el VHF y no funcionaba nada más perdón desde el punto de vista electrónico la consulta que hace José Luis lo que puede pasar es que a veces vos yo entiendo tu consulta era si vos PTT-as vas a tener un cierto consumo en el amperí eso significaría que tu amplificador o tu transistor de salida estaría funcionando o consumiendo ahora puede pasar que tu amplificador está funcionando o tu transistor está consumiendo pero algunos de los componentes periféricos o la antena puede estar desconectada o un falso contacto o cualquier otro motivo porque tu señal no está emitiendo ya sea producto del amplificador producto de algún otro componente entonces si vos te digas específicamente por el consumo del equipo tal vez no sea la mejor referencia para saber si tenés emisión ¿te entiendes? ya está y vos le pones un amperímetro y en el momento que consume el equipo es cuando transmite claro prácticamente no consume si vos le pones un amperímetro en la entrada y ves y cuando apretás el micrófono te aumenta el consumo es porque está transmitiendo como te dice acá no me acuerdo quién era que estaba haciendo la cotación el problema lo podés tener en la antena en el cable puede estar cortado puede ser cualquier cosa sí, sí, sí el consumo lo vas a ver visualmente con un amperímetro tenés que poner un amperímetro a la entrada sí, sí no, mi consulta era porque digamos yo transmitía me escuchaban pero nunca me había dado cuenta que no me escuchaban cuando ya tenía una distancia bastante importante a a a a otro a otro receptor entonces ese fue en el momento que me ocurrió eso pero digamos estuve mucho tiempo con una falencia y no me no me había dado cuenta de ninguna forma estabas confiado que tenías equipo funcionando y realmente no te servía de nada pero bueno una forma de testear simple si no tenés instrumental es tocar el disipador ponete a transmitir hacer unas digamos modulaciones largas y tendría que levantar temperatura si no está levantando temperatura y está cagado el transistor de salida tenés que cambiarlo lo que podés hacer con un técnico es de soldar una pieza y soldar la otra ponerle un transistor de un poquito más de potencia digamos de que aguante un poco más aunque no lo vas a consumir pero evita que algunos equipos jueguen muy al límite y se te queman con mucha facilidad muchísimas gracias una pregunta la potencia tiene que ver con la transmisión nada más el consumo y la potencia la tenés en la transmisión la recepción no la recepción lo que vas a tener que tener importante sí la antena correcta para poder recibir adecuadamente si no te va a entrar splatter que sería la interferencia y eso va a hacer que no puedas escuchar correctamente visto visualmente lo podían ver los que usaban antenas de aire de los televisores cuando vos querías ver canal 2 por ejemplo los que somos más viejos canal 2 estaba en la plata para que les explicamos a estos jóvenes que canal 2 estaba en la plata la plata entonces las antenas no estaban bien preparadas y te entraba mucha llovizna vos veías como lluvia la imagen eso es la interferencia en el caso de la radio es ruido de fondo como cuando tenés la radio de querés el partido y lo escuchás con mucho ruido dale buenísimo y lo que es AM los viejos equipos de transmisión transmitían en amplitud modulada y los de banda lateral transmiten como si fuera una frecuencia digamos no es la misma voz tuya funciona medio como un pato de fondo se distorsiona la modulación entonces los equipos que usamos en navegación son de amplitud modulada ¿no es cierto? entonces se escucha nítida si está en la distancia correcta el equipo y todo está funcionando bien se escucha sin ruidos raros al transmitir en banda lateral ya ahí se complica si tenés el oído medio como yo que lo tengo medio jodido y si no me modulan bien no entiendo tres pito lo que me están diciendo bien bien bueno vuelvo al tema buenos los acotes de las acotaciones perfecto un detalle más que es importante al momento de entender cómo opera la VHF por lo pronto tenemos que tener en cuenta que es un recurso compartido digamos el rango de frecuencias es común a todos los equipos de radio que están operando en VHF con lo cual cuando uno hace uso de un canal de una determinada frecuencia tiene que tener en claro que todos los demás equipos que estén sintonizados en ese canal van a escuchar esa comunicación eso tiene que ver primero con el tipo de información que voy a transmitir y con el tipo de uso que tengo que hacer de ese recurso es decir tengo que hacer un uso económico porque por lo pronto es un recurso compartido por lo tanto no me puedo poner como me pongo con el teléfono dos horas a charlar con mi amigo del otro lado esto es para comunicaciones digamos de rutina o de emergencia tratando de hacer un uso económico del recurso es decir solo utilizarlo para hablar lo necesario porque si hay alta densidad de embarcaciones o si fuera de aviones utilizando el recurso la verdad que lo estoy utilizando y no dejando a los demás hablar en el medio obviamente si estoy escuchando una comunicación de otros buques en una determinada frecuencia no puedo montarme sobre ella para transmitir tengo que esperar a que hagan silencio un día que terminen de establecer su llamada o su comunicación para a partir de ahí montarme sobre ese canal dentro de este rango de frecuencias el sistema VHF todas las comunicaciones son de tipo analógico sin embargo hay un canal en particular que permite comunicaciones digitales y todo hace que en el tarde o temprano todo lo que era comunicaciones analógicas migre a tipo de comunicación digital que permite otras prestaciones permite que más de una estación transmita por la misma frecuencia sin interrumpirse una a otra con un mecanismo digamos de modulación de asignación de tiempos de transmisión dentro de este rango de frecuencias las digitales opera lo que se llama el AIS estuvimos hablando del AIS en las clases anteriores lo nombró Juan cuando contaba cómo veía los buques en la milla 200 el AIS es un bien la palabra o la sigla AIS viene de Automatic Identification System un sistema de identificación automática obviamente de buques que opera sobre VHF hablemos ahora de los tipos de canales algo que recién nombramos vamos a encontrar tres tipos de canales los canales simplex los canales duplex y los semiduplex los canales simplex o canal simple utilizan una sola frecuencia es decir se utiliza una sola frecuencia para establecer la comunicación por lo tanto la comunicación es alternativa en un sextivo y otro es decir habla uno y el otro escucha cuando terminan de pasar el mensaje se cede la comunicación el permiso para hablar de uno al otro por ejemplo utilizando la palabra cambio como vimos antes entonces el que pasa a hablar es el otro si los dos hablan a la vez la verdad es que se van a interferir mutuamente y no van a lograr comunicarse con lo cual en ese tipo de canales es necesario establecer un protocolo verbal como para administrar la comunicación obviamente al utilizar una sola frecuencia permite ahorrar energía y uso de recursos radioeléctricos con lo cual digamos básicamente se los utiliza simplemente por eso primero porque es más barato la construcción del equipo y por otro lado porque consume menos energía el canal duplex o canal full duplex utiliza dos frecuencias como vimos antes una para transmitir otra para recibir con lo cual permite comunicación simultánea entre dos interlocutores pueden hablar mutuamente los dos al mismo tiempo y escucharse mutuamente esto es una gran dificultad para los seres humanos de sexo masculino que es muy difícil hablar y escuchar al mismo tiempo las señoras logran hacerlo perfectamente nosotros estamos medio complicados los canales semi duplex simplemente son una combinación de un canal simple de un extremo y un canal duplex en el otro dependiendo el tipo de canal ahora vamos a hablar de canalizaciones algunos canales dentro del rango en el que opera el VHF el equipo de VHF algunos canales son duplex y otros son simplex ¿sí? entremos ahora dentro del servicio móvil marítimo digamos el rango de frecuencia utilizado por lo que se llama servicio móvil marítimo todos los buques cuando hablamos de buque hablamos de un velero de los chiquititos que vemos en el río una lancha me refiero a los optimis o láser ¿está? una lancha chiquita hasta un buque portaconecedores de 300 metros forman parte de lo que se llama el servicio móvil marítimo ¿está? si tengo un equipo de radio arriba de ese barco lancha crucero velero buque portacontenedores petroleros portaviones lo que sea forma parte del servicio móvil marítimo y tengo que atenerme a la reglamentación del servicio móvil marítimo los protocolos del servicio móvil marítimo ¿está? el rango de frecuencias de VHF que es bastante amplio ¿sí? va de 30 a 300 MHz el rango de frecuencias de VHF que se utiliza para el servicio móvil marítimo es este rango pequeñito de 156 a 174 MHz ¿está? es decir dentro del amplio rango de VHF se utiliza un subrango para las comunicaciones del servicio móvil marítimo ¿está? cada buque o estación costera de vuelta buque es la palabra que agrupa a cualquier tipo de embarcación ¿sí? después vamos a hablar de un detalle cuando veamos de reglamentación que es en particular un buque la definición de un buque ¿está? tiene que tener propulsión propia por ejemplo entre otras cosas cada elemento del servicio móvil marítimo puede ser un barco o una estación costera ¿sí? lleva una identificación lo que llaman identificación del servicio móvil marítimo en inglés la sigla que la van a ver seguido es MMSI ¿está? y esa sigla la entrega la asigna la entidad o la autoridad de aplicación en cada país en nuestro caso la entidad de la autoridad de aplicación es el ENACOM el Ente Nacional de Comunicaciones es decir si yo compro un equipo de radio BHF ¿sí? estoy obligado o debería estar obligado de hecho lo estoy pero pocos lo hacen de llevar ese equipo de radio al ENACOM para que me asignen un MMSI ¿está? es decir una identificación del servicio móvil marítimo esto se cumple en gran parte del mundo en otras partes del mundo por ejemplo Argentina está dentro de ellos nosotros utilizamos los equipos de radio a bordo de los barcos si están registrados en ENACOM sin tener un código una identificación del servicio móvil marítimo eso no nos impide a operar dentro del servicio móvil marítimo podemos operar igual digamos ENACOM es la autoridad de aplicación en cuanto a la reglamentación y desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista operativo la autoridad de aplicación es la prefectura naval argentina ¿está? a través de un servicio en particular que se llama SECOSENA que es el servicio de comunicaciones para la seguridad de la navegación SECOSENA está en el puerto de Buenos Aires en la zona del puerto de Buenos Aires y ahí adentro opera entre otras cosas el contrase que es el servicio de control de tráfico y seguridad el contrase es una estación costera la famosa Lima 2 Golf los que salen de San Isidro y tienen que irradiar la salida por ejemplo cuando hacen un despacho de puerto a puerto llaman a Lima 5 Juliet esa es la identificación de la estación costera de prefectura San Isidro Lima 5 India cada letra lleva una palabra la L se nombra con la palabra Lima la J con la palabra Juliet la I latina con la palabra India por lo tanto Lima 5 India es control la prefectura naval de olivos y Lima 2 Golf es L2G de gato es la que corresponde a contrase es decir a Puerto Buenos Aires luego los canales en sí para yo no tener que sintonizar la frecuencia en el equipo de radio tener acá una perilla para poner la frecuencia en particular las frecuencias asignadas a los canales dentro del servicio mobile malístico están preasignadas con un número con lo cual lo único que yo tengo que hacer es asignar buscar el número del canal que quiero utilizar los canales van de en un rango muy amplio dentro de los cuales hay cuatro canales que son importantes el más importante de todos es el canal 16 que es un canal simplex que opera en esta frecuencia si yo no tuviera esta canalización tendría que ir al equipo de radio y sintonizar en esta frecuencia 156.8 es decir mover el dial hasta esta frecuencia lo que tengo de bueno es que estos equipos tienen todo eso pre-seteado con lo cual yo asigno busco el canal 16 utilizando dos flechitas o un dialcito tomo el canal 16 y ya tengo el equipo sintonizado en esta frecuencia esto es lo que se llama el canal 16 el canal de llamada y de socorro urgencia y de seguridad es el canal por el que efectúo la llamada de barco a barco o de barco a estación costera y viceversa o para radiar para establecer para mandar cualquier mensaje que tenga que ver con pedidos de socorro llamada de urgencia o mensaje o mensaje de seguridad ¿ok? los canales 75 y 76 que corresponden a estas dos frecuencias fíjense que están en 75 megahertz para arriba y para abajo de este rango ¿sí? son los canales si bien no corresponde a la numeración son los canales o las frecuencias los canales de frecuencia anterior y posterior al canal 16 que se pide sean utilizados de forma limitada con una potencia máxima de un watt para no causar interferencia sobre el canal 16 es decir dado que este canal es muy importante porque es el canal con el que se hacen las llamadas y más aún sobre el que opera todo lo que tiene que ver con seguridad porque es por donde van las llamadas de socorro urgencia y seguridad se pide no interferirlo de ninguna forma otro canal importante es el canal 70 que es otro canal simplex que está reservado para todo lo que se llama llamada selectiva digital todos los demás canales excepto el 70 operan de forma analógica ¿sí? es una señal sinusoidal el canal 70 opera de forma digital con lo cual permite establecer otro tipo de comunicaciones ¿sí? ya son comunicaciones digitales puedo mandar mensajes de texto en cierta forma preasignados de barco a barco o de barco a varios barcos a la vez ¿está? puedo tener un menú de comunicaciones si puedo establecer otro tipo de comunicaciones distintas ¿sí? el canal 13 poco utilizado es un canal para seguridad para comunicaciones de barco a barco también en un Watt y el canal 6 está recibado también para comunicaciones entre estaciones o buques del servicio móvil marítimo y estaciones de avión digamos aeronaves mientras operan en tareas de búsqueda y rescate y búsqueda de salvamento ¿sí? también es un canal de baja frecuencia de baja potencia para coordinar la acción entre un helicóptero y un barco ¿sí? por ejemplo mediante cuando están haciendo una tarea de búsqueda o salvamento de rescate de una persona que cayó al agua o cosas por el estilo hola hola Jorge sí te quiero hacer una pregunta estos el canal 16 el canal 70 el canal 3 y el canal 6 tienen un cuando los cuando los sintonizas el 16 no es no hay forma pero el 70 el 13 y el 6 tienen la función de que puede ser internacional o norteamericano o americano o únicamente una sola prestación en realidad deberían en estos cuatro te vas a encontrar que todos son de tipo internacional no cambia nada porque son canales digamos predefinidos dentro del servicio móvil marítimo y todos operan igual te vas a encontrar que en algunos de los equipos dicen si internacional o usa pero no no tengo claro qué es lo que hacen en particular Román ¿tenés idea ahí de qué hacen? ¿qué cambia de la modulación de usa a la internacional? no no salvo que sea una especie como de encriptación que estén transmitiendo un poco corridos algunos trabajan corridos ponerle más 5 menos 5 ok dentro no los he utilizado estos precisamente así que no te podría decir muy seguro si ahí no tengo claro yo tampoco qué diferencia entre los de usa la codificación usa o la selección de usa internacional si no te pregunto porque me acuerdo que en la Argentina depende había en el club ponerle el canal 22 y era el canal 22 americano y si lo ponías el canal 22 internacional no te comunicabas no te comunicabas por nadie puede ser o porque lo asignan como en lugar de duplex como simplex o cosas por el estilo quizás tenga que ver con eso lo voy a averiguar y se los paso para la siguiente clase gracias bien volvamos al canal 70 que es lo que llama el canal de llamada selectiva digital acá hay tres palabras primero llamada selectiva y digital el término llamada obviamente tiene que ver con el establecimiento de una comunicación el establecimiento de una llamada selectiva porque puedo seleccionar a qué estación lo estoy transmitiendo y digital obviamente porque es una comunicación de tipo digital no es analógica es decir se modula digitalmente con lo cual permite en un mismo rango de frecuencia tener de cierta forma comunicaciones simultáneas sin interferirse una a la otra una a la otra por ejemplo las comunicaciones de los celulares son llamadas selectivas digitales es decir yo establezco una llamada selecciono a la estación a la que voy básicamente marco un número de teléfono que selecciona a dónde voy a hacer la llamada y digital porque la modulación es digital y la comunicación va con otras dentro del mismo rango de frecuencia se reparten las llamadas dentro de una banda de frecuencia asignándole pequeñas unidades de tiempo para transmitir dentro de ese canal estamos hablando de milisegundos en el cual se transmite la comunicación a su vez dentro de este canal los equipos a veces se lo confunde con las llamadas de emergencia porque el canal 70 en algunos equipos tiene un botoncito rojo que dice distrés distrés sería la traducción de distrés sería como sentirse mal digamos como que hay algún problema ok entonces para facilitarle la vida al navegante cuando uno tiene que largar una emergencia levanta la tapita del botón distrés que sería el de llamada selectiva digital aprieta ese botón durante 5 segundos y le va a aparecer y le va a aparecer en la pantalla del equipo de radio un menú un menú de opciones acá apenas se ve por ejemplo un menú donde dice si yo quiero transmitir un mensaje de socorro un mensaje de urgencia un mensaje de seguridad supongamos que estoy queriendo transmitir un mensaje de socorro entonces me va a aparecer algo como lo que dice acá disable adrift significa que el barco está sin gobierno es decir no tiene motor no tiene timón está a la deriva y adrift a la deriva ¿está? el siguiente frase dice abandoning y acá vaya a saber qué quiere decir es decir estoy abandonando el barco ¿sí? este que es el que han seleccionado ataque pirata ¿sí? la piratería existe en algunos mares que son el cuerno de Etiopía en África en algunos lugares del Caribe en algunos lugares del sudeste asiático ¿está? entonces selecciono esta esta opción y mando el mensaje de alerta man overboard significa se me cayó un hombre al agua ¿sí? se cayó por la borda entonces disparo eso esto al que está sintonizado en el canal 70 primero lo que va a escuchar por radio es una alarma como la de una como la de una ambulancia y detrás en la pantalla va a aparecer la identificación el MMSI del buque que está mandando la llamada la hora a la que se mandó la llamada si el equipo de radio está conectado a un GPS me van a aparecer las coordenadas de ese barco y después me va a aparecer el motivo ¿sí? es decir esto mismo ahí es donde juega la necesidad de registrar el equipo claro no aparece nada digamos no aparece el nombre del barco la mayoría de los que tienen que estar en Río La Plata no registran el equipo con lo cual por más que pongas el distrés no van a saber quién llama exacto bien y a partir de ahí sí adelante ¿es lo mismo que te roben en alta mar que la piratería? sí sí cae dentro de piratería sí mientras estás navegando exacto sí te ve venir una lancha rápida y se te asoma un tipo con una escopeta y te dice me voy a subir y te asalta como te asaltarían en un auto básicamente lo mismo en el mar eso se lleva a piratería es decir no es que te lleven el barco sino que te asaltan sí te roban exacto te pueden tirar al agua y probarte la embarcación también lo hace con el barco podría pasar está bien por eso en las embarcaciones está permitido internacionalmente en la mayoría de los países tener armas de fuego tal cual a bordo tenés que recortar y que las llevas claro se registra que está y cuando llegas a Puerto también en algunos puertos internacionales tenés que avisar que llevas armas a bordo porque si te la descubres y no la declaraste puede ser el camino y ponele si salís de la Argentina ¿podés llevar un arma arriba del barco? sí la tenés que declarar y tenés que tener el permiso obviamente de exportación y uso ¿no? dentro del barco la podés tener y ningún problema pero no la podés bajar del barco claro voy a averiguar voy a averiguar acá en México porque ponele acá ponele estoy hablando del tema de México ponele acá digamos legalmente es muy difícil tener un arma y legalmente es la cosa más fácil del mundo pero digamos con papeles es muy difícil y si ponle llegás y decís vengo con no sé una Itaca esa es arma de uso exclusivo del ejército y decís en la Capitanía de Puerto que tenés una Itaca no sé yo voy a preguntar al Capitán de Puerto pero creo que te la incauta este pero dejadme que voy a hacer una consulta y después les digo qué qué me contestó el Capitán de Puerto para comentarlo en el chat de ustedes para que lo sepan a título informativo nada más muy bien se agradece no es normal que te encuentres con armas arriba de barcos si los usan los que van a navegar por zonas donde hay anuncios de piratería digamos las propias estaciones costeras y los servicios de información informan cuáles son las áreas peligrosas y te piden que no navegues por ahí pero a veces viste estás obligado a pasar por ahí entonces te dicen si vas a pasar por ahí hágalo haciendo silencio de radio es decir no utilices la radio mientras navegas por ahí y pasar lo más digamos el transparente posible para que no te veas hasta de noche apagar las luces de navegación apagar las luces y todo ese tipo de cosas bien vamos a hablar de los protocolos operativos del servicio móvil Jorge y todos los demás la pregunta molesta e incómoda y en nuestro delta ocurren de ese tipo situaciones o si pero no mientras estás navegando pueden robarse una lancha que dejaste amarrada durante la noche no ha habido asaltos ha habido hace mucho un tiroteo con muertos pero aparentemente un tema relacionado con drogas muy eventual pero no ocurre no ocurre si ocurren robos de que te pueden robar una lancha un jet ski o algo que dejaste amarrado durante la noche eso pasa pero no no he escuchado nada o cuando se fondea de noche porque el delta invita a a quedarse pero bueno la verdad es que no capaz que sucede yo no lo he escuchado y en general viste cuando fondean de noche fondean en grupo con lo cual es más complicado claro es la forma de cuidarse entre todos protocolos operativos esto significa cómo debo operar al momento de hablar por radio es decir qué reglas de uso tengo que respetar primero y principal al momento de transmitir toda estación digamos cuando hablamos de estación nos referimos a estación del servicio móvil marítimo todo buque debe identificarse a sí mismo sea mediante el distintivo de llamada es decir mediante el MMSI o si no lo tengo con el nombre del barco si es una estación costera lo va a hacer con el nombre geográfico prefectura naval radio estación San Isidro te van a decir después pues luego cuando hablamos por ejemplo en este caso si hablamos de barco barco y si mi barco Fernando ¿estás en línea? no lo voy a entrar por ejemplo si mi barco se llama intrépido y estoy llamando a la estación costera de prefectura naval San Isidro lo que voy a hacer es llamarla ¿está? Lima 5 Juliet Lima 5 Juliet Lima 5 Juliet la voy a nombrar tres veces ¿sí? velero o buque de vela intrépido llama ¿está? estoy llamando ¿está? es decir nombro a quien llamo y me identifico a mi mismo ¿ok? y voy a responder voy a recibir la respuesta de la estación costera si llamo a otro barco nombre el nombre del barco el barco de Fernando se llama Ancao entonces decía Ancao 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 para intrépido y suelto el botón de PTT el botón de transmisión PTT por pulsar push to talk pulsar para transmitir para hablar ¿está? luego para garantizar la disponibilidad del espectro es decir que el espectro de radio esté libre de uso ¿sí? todas las transmisiones inútiles superfluas deben evitarse ¿está? es típico que de noche o de día un fin de semana escuchemos que alguien pasa música por el canal 16 o algo por el estilo eso no tiene nada que ver no hay que hacerlo ¿está? el canal 16 en particular se utiliza solo para establecer la llamada cuando no acorde otro canal para hablar o para llamada de emergencia ¿está? no para otra cosa luego todo lo que es fechas y y horas se dicen informando el día mes y año en la forma verbal completa es decir es el 14 de o ahora estamos 6 de 6 de mayo del 2021 ¿está? o en una frecuencia digamos en una secuencia numérica 0 4 0 5 2 1 o 20 21 las horas en términos generales digamos en una comunicación local va a ser la hora local ¿está? por ejemplo ahora son las 20 44 ¿ok? entonces voy a decir 20 44 o 2 0 2 0 4 4 ¿está? en comunicaciones internacionales por convención se habla en horario UTC ¿sí? horario Greenwich ¿está? y en términos generales no debo interrumpir comunicaciones de terceros y en lo posible no ponerme a escuchar llamadas que no son propias ¿está? básicamente porque esas comunicaciones son privadas ¿ok? bien para continuar con esto tenemos que evitar que las comunicaciones propias sean confundidas con llamadas de socorro de urgencia o seguridad es decir no se les ocurra en el canal 16 decir la palabra Mayday o Pan Pan o Security que las vamos a ver dentro de un ratito si efectivamente no hay una situación de socorro urgencia o seguridad porque esas palabras son claves y disparan le ponen los pelos de punta al operador de prefectura o cualquier otro operador que está en un buque que está atento a la radio si escuchan la palabra Mayday saltan todos ¿sí? y dispara a nivel de las prefecturas un protocolo de acción imparable es decir no se detiene hasta que logran hacer algo o se cancela la llamada ¿ok? con lo cual no hagan ese tipo de cosas porque les va digamos disparan todo un protocolo que no tiene sentido disparar en cuanto a la prioridad de las comunicaciones recién dijimos la palabra Mayday ¿sí? las llamadas de socorro que se encabezan con la palabra clave Mayday son las más importantes si yo escucho un Mayday por radio debo inmediatamente hacer silencio de radio ¿sí? dejar de lado cualquier comunicación que tenga porque esta es la llamada más importante que puede haber ¿está? si escucho la llamada Mayday me callo la boca hago silencio de radio y dejo que opere la estación costera que va a tomar esa llamada comunicándose con el barco que está en la situación de Mayday en la situación de socorro ¿está? debajo de estas en prioridad ocurren las llamadas de urgencia que se encabezan con la palabra clave PAN-PAN ¿sí? detrás de esas las llamadas de seguridad que se encabezan con la palabra clave SECURITY ¿sí? y finalmente detrás de esas las llamadas normales de tráfico el resto de tráfico de llamadas bien en cuanto a los distintivos de llamada ven acá por ejemplo perdí el mouse aquí está este barco que tenemos acá tiene un distintivo de llamada formado por dos letras LS y cuatro dígitos 9205 ¿sí? en los aviones habrán visto que dice LB corta ¿sí? y otras tres dígitos ¿está? esos son los que llaman distintivos de llamada esos distintivos de llamada están formados por dos letras que identifican al país ¿sí? y tres números o tres letras que una combinación de números y letras que continúan a continuación de la identificación de país que identifican unívocamente a cada estación ¿está? los caracteres para la identificación de país que corresponden a Argentina van de la AY a AZ de la L2 a la L9 y de la LO a la LW ¿sí? por ejemplo cuando dijimos recién Lima 2 Golf L2G ¿sí? corresponde a este rango o Lima 5 Juliet o Lima 5 India corresponde a este rango la identificación de un avión Lima Víctor LV corta corresponde está dentro de este rango ¿está? por ejemplo acá están por ejemplo Contrase Lima 2 Golf Pontón Recalada Lima 3 Víctor ¿sí? PNU Prefectura Naval del Uruguay Control Colonia Charlie Whisky Charlie 2 3 ¿sí? empiezan a acostumbrarse a estas palabras porque las van a tener que aprender Bien toda comunicación tiene un protocolo tácito digamos que todos conocemos aún cuando no nos lo han explicado para establecerla intercambiar el mensaje y cortar la llamada hay una etapa de establecimiento de la llamada ¿sí? donde lo que hago es identificar a quien llamo e identificarme a mí mismo hasta que me atienda si no me atiende reintento ¿sí? lo mismo que hago por teléfono marco un número de teléfono esa llamada sale con el número al que va y mi número ¿sí? el que recibe la llamada si me conoce me va a atender si no me conoce capaz que no me atiende con lo cual si no me atendió reintentaré en este caso ancao 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 para intrépido y espero un par de segundos si ancao no me responde reintento otra vez hasta que el otro lado me dice adelante intrépido ancao hablando ¿sí? con lo cual doy la llamada por establecida eso es lo que llamamos el establecimiento de la llamada una vez que la llamada ha sido establecida es decir que estoy en este punto entonces realizo el intercambio de mensaje digamos ¿ok? si yo no tenía un canal previo por el cual hablar con el cual acordé con el ancao por el cual establecer las comunicaciones generalmente esto se hace cuando salimos a navegar en grupo lo que se llama una navegación por ejemplo de larga distancia en conserva vamos 5 o 6 barcos a Uruguay a Colonia a Montevideo donde sea antes de la salida acordamos che todas las comunicaciones entre nosotros vamos a manejarla por el canal 68 entonces todos nos ponemos en el canal 68 mientras permanecemos también en la escucha en el canal 16 ¿sí? los equipos de radio de abordo generalmente permiten manejar estar trabajando entre dos y tres canales simultáneamente ¿sí? con lo cual ponemos la radio en canal 16 para permanecer en escucha porque es obligatorio estar en escucha en el canal 16 y en el canal 68 para manejar las comunicaciones entre nosotros si yo no hubiera o no hubiéramos establecido previamente un canal de operación ¿sí? entonces lo voy a llamar por el canal 16 porque él debe estar en escucha obligatoria en ese canal cuando la ANCAO me responde ¿está? ANCAO 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 INTREPIDO llama me responde el ANCAO y me dice adelante INTREPIDO vamos al 68 ¿sí? ok ANCAO me paso al canal 68 él también y manejamos el intercambio de mensajes por ese canal que acabamos de acordar de esa forma liberamos el canal 16 y dejamos de ocuparlo es decir solamente utilizamos el canal 16 para el establecimiento de llamada ¿sí? por eso se dice que el canal 16 es el canal de llamada para establecer la llamada cuando no acordé previamente un canal de operación y para los mensajes de socorro urgencia y seguridad una vez que hice todo el intercambio de mensajes con el cuidado y digamos el protocolo de etiqueta correspondiente no mandar mensajes superfluos solo establecer la comunicación diciendo lo que debo decir y ningún otro tipo de cosas cierro la llamada listo hasta luego hablamos en media hora ¿está? bien veamos ahora cómo se hace justamente el establecimiento de la llamada esto responde a un protocolo de llamada primero identifico a la estación de destino a la que estoy llamando la llamo tres veces una palabra separadora por ejemplo aquí o para y la estación de origen de la llamada ancao 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 para intrépido 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 o para intrépido en este caso tengo que repetir tres veces el nombre al que llamo y el nombre de quien llama hasta un máximo de tres veces por ejemplo en este caso era el velero lucil que quiere comunicarse con la estación costera de mar de plata lima dos oscar 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 llama delta eco si digamos esto sirve cuando hago comunicaciones internacionales si yo llamo a supongamos que el lucil es un buque de bandera belga si y el que habla habla en belga si la la identificación de la estación costera de mar del plata va a decir el marinero que está haciendo la llamada va a decir lima dos oscar o lima tu oscar si lo va a decir en inglés y eso se va a entender perfectamente si él dice aquí o para en belga yo no le entiendo absolutamente nada con lo cual en ese caso se apela a este par de palabras o a este par de letras de e si delta eco que internacionalmente quiere decir aquí o para ¿está? lima tu oscar lima tu oscar lima tu oscar delta eco lucil 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 ¿sí? entonces el que escucha el operador que escucha dice me están llamando a mí y el delta eco significa aquí o para y el que me está llamando se llama lucil ¿ok? en nuestras comunicaciones costeras hablamos en español sin ningún problema y esto se entiende claramente la llamada se responde es decir el que escuchó la llamada va a responder diciendo adelante dando el nombre de la estación que llamó repetida tres veces ¿sí? el separador identificando la estación de origen hasta un máximo de tres veces ¿ok? adelante lucil 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 esta es lima dos oscar pasamos a canal 11 se mueven al canal de operación ¿ok? bien si yo escucho una llamada ¿sí? y no tengo claro a quién está dirigida es decir si venía para mí me están llamando el intrépido pero no escuché bien el nombre del intrépido dice intrépido no está claro a quién llama no la atiendo espero a que la ejecuten otra vez hasta escuchar claramente que es para en ese caso ahí la atiendo ¿sí? obviamente lo que veníamos diciendo una vez establecida la llamada continúo luego por el canal de trabajo liberando el 16 ¿sí? en las comunicaciones entre una estación costera definiendo estación costera como una estación de la autoridad marítima ¿sí? la prefectura argentina en este caso y una embarcación la embarcación el buque se va a tener a lo que la estación costera mande es decir la prioridad en la comunicación y en el orden de la comunicación lo tiene la estación costera ¿está? en las comunicaciones entre dos buques el dominio se acuerda entre las partes es decir quién va a mandar la comunicación se acuerda entre nosotros generalmente en una flota cuando hacemos una navegación de larga distancia hay un buque que se declara como buque del comodoro ¿sí? el comodoro de la flota que es el que va a coordinar la comunicación entre los demás buques ¿ok? bien vamos ahora a hablar de las llamadas de socorro urgencia y seguridad que estas son las más importantes ¿sí? socorro por definición o se define como cualquier situación que implique un peligro grave e inminente para la vida humana de vuelta para la vida humana ¿sí? si yo tengo una persona que se me cayó al agua y no la doy no la puedo rescatar entonces entiendo que hay un peligro grave e inminente para la vida de esa persona ¿sí? con lo cual cabe dentro del concepto de una llamada de socorro si en cambio esa persona en vez de caerse al agua se rompió un brazo ¿sí? no hay riesgo de pérdida de vida simplemente tiene roto un brazo no implica llamada de socorro ¿sí? si tengo si el barco rompió el timón pero todo lo demás está bien el barco está a flote a lo sumo perdí el control y no hay peligro inminente para la vida humana porque lo puedo manejar con el motor fuera de borda no cabe una situación de socorro ¿se me cayó el perro al agua? ¿no implica peligro de vida humana? no es una llamada de socorro ¿sí? son llamadas de socorro aquellas que impliquen un riesgo de la vida humana obviamente existen situaciones en las que yo puedo tener dudas ¿sí? qué sé yo tengo dudas este tipo está descompuesto mi tripulante está descompuesto se desmayó respira pero la verdad es que yo no tengo claro qué le pasa entonces me importa un pito hago una llamada de socorro y después aclararemos ¿está? ante la duda si existe duda entonces sí opero como una llamada de socorro urgencia es una cualquier condición que no implique peligro para la vida humana pero que requiere tratamiento urgente es decir tengo una emergencia ¿sí? y necesito que me atiendan por ejemplo antes dijimos se me rompió el timón no tengo control del barco lo estoy llevando con el motor fuera de borda pero tengo poco costumbre necesito ayuda eso implica una llamada de urgencia ¿sí? no tiene la misma prioridad que una llamada de socorro pero es una urgencia me tengo que dar tengo que requerir asistencia ¿sí? se rompió el brazo ¿sí? tiene una fractura expuesta está perdiendo sangre no sé si tiene un peligro de vida pero necesito que me den pelota y me atiendan es una llamada de urgencia ¿está? las llamadas de seguridad son cualquier condición o situación que tenga que ver con la seguridad de la navegación en términos generales ¿está? estoy navegando y encontré cruzo el canal Mitre por ejemplo en una navegación a Uruguay de ida y vuelta y veo pasar al lado mío un contenedor que se le cayó a un buque que va allá cinco millas más adelante ese contenedor que está ahí a flote es un riesgo para la navegación con lo cual implica una llamada de seguridad ¿está? bien llamadas de socorro la palabra clave para disparar una llamada de socorro es la palabra Mayday ¿sí? se acordó dentro del GMDSS que la palabra Mayday encabeza las llamadas de socorro cuando uno escucha un Mayday por radio les garantizo que se le van a poner los pelos de punta ¿sí? por acá tenemos algún ejemplo que lo vamos a pasar de vuelta esta llamada de Mayday implica una llamada de socorro que implica entonces una situación de peligro grave inminente para la vida humana ¿sí? eso significa que el buque la aeronave que se encuentra en peligro y los que la asistan están habilitados a utilizar todos los medios de comunicación que dispongan para solicitar ayuda puedo hacer el pedido de ayuda por radio por teléfono por cualquier cosa que tenga a mano ¿sí? para hacer una llamada de socorro si yo no tengo ningún problema y escucho por radio porque digamos estas llamadas se ejecutan por el canal 16 ¿sí? si yo que estoy obligado a permanecer en escuchar en el canal 16 escucho la palabra Mayday en realidad la voy a escuchar tres veces Mayday Mayday debo inmediatamente cesar cualquier comunicación que tenga establecida por el canal 16 y hacer silencio de radio ¿está? y me debo mantener en silencio hasta que se libere esa llamada ¿está? hasta que se resuelva el tema ¿ok? si yo tengo que emitir una llamada de Mayday obviamente estoy en una emergencia tremenda porque tengo riesgo de vida humana voy a intentar hacerlo hablando lentamente para que me entiendan quien la escucha entienda que es una emergencia está utilizando todos los códigos fonéticos internacionales y el código que pueda pero en la medida de lo posible voy a tratar de hacerla de forma controlada ¿cómo se hace una llamada Mayday? muy simple ¿sí? si tengo el botón de distrés y tengo el equipo registrado aprieto el botón de distrés y me manejo con la llamada selectiva digital si lo voy a hacer por radio verbalmente tomo el micrófono o el handy y llamo Mayday 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 repitiéndolo tres veces con el separador la estación que pide el socorro y cierro con Mayday tres veces por ejemplo si el barco se llama Lucil Mayday 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 aquí Lucil Lucil Mayday 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 suelto el botón de transmisión y espero que me respondan me van a responder inmediatamente esto dispara en las estaciones costeras un procedimiento como si yo llamara a los bomberos ¿sí? van a actuar de inmediato y les garantizo que todas las estaciones costeras todas las autoridades marítimas proceden con esto a máxima velocidad ¿está? perdón Jorge es lo mismo podréis poner en vez de aquí Delta Eco ¿no? Delta Eco tal cual si estoy en el Caribe y yo no sé si me van a escuchar en México en español o en Belice en inglés mando Delta Eco ¿sí? igual antes del Delta Eco escucharon Mayday con lo cual el operador abrió los ojos y se puso los pelos de punta ¿está? si no me escucharon si no me responden al primer Mayday que puede pasar entonces ejecuto un segundo Mayday o si me dieron el acuse de recibo ¿sí? entonces me van a empezar a preguntar digamos y me van a pedir que repita información las llamadas de que en Mayday se graban todas con lo cual tiene todo un proceso de auditoría y de repetición de información porque después todo eso va a un sumario ¿está? que digamos mal que mal tiene que proceder con lo cual toda la información queda absolutamente registrada entonces me van en la segunda llamada Mayday 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 a ver si tengo algún por ejemplo Mayday 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 aquí Lucil estamos a 15 millas del faro de punta del este estamos sin gobierno tenemos un incendio o sea está en el horno que ya no podemos controlar el barco se va a hundir pronto somos 5 personas a bordo nos preparamos para abandonar el barco solicito rescate urgente Mayday ¿está? dio toda la información dijo dónde estaba no dio coordenadas porque en una emergencia la verdad ponerse a investigar qué latitud y longitud tengo en un GPS no es fácil ¿sí? dio las condiciones está sin gobierno tiene un incendio el barco se va a hundir dijo cuántos son somos 5 y qué van a hacer van a abandonar el barco y qué necesita solicito rescate urgente ¿está? ahora vamos a escuchar una llamada verdadera como para que entiendan cuál es el contexto en el que un Mayday ocurre y qué es lo que ustedes probablemente en algún momento escuchen por radio Mayday, Mayday, Mayday This is the Northern Bell We are at 59 degrees 10 minutes north 146 47 degrees west This is the Northern Bell Eco she's Kyle 9-9-9-9-10 Toate uлюс Roger, I understand The vessel name Mars distinguish Steel spree language Flash Franc chine �� ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Con lo cual, digamos, la desesperación del hombre, perdón, del capitán del barco, se nota en la llamada, ¿no? Están desesperados. Noten que a la primera llamada la estación costera responde inmediatamente, ¿sí? Responde identificándose qué estación costera está respondiendo y le empieza a pedir información. Primero que confirme que está en una situación de Mayday, luego le empieza a pedir información de cuántas personas, cuál es la situación que tiene, que confirme que se está hundiendo. Después empieza a pedir más datos. Cuántas personas están a bordo, quiere saber cuántos son, es decir, cuántos va a tener que rescatar. Empieza a pedir información, le pide las coordenadas de dónde está o la posición, de alguna forma la tiene que dar. Y después que dé datos, digamos, como para poder identificar el barco, porque lo que van a hacer seguramente es despachar o un helicóptero o un avión o pedirle a otro buque que esté en cercanías que se acerque a la zona, ¿está? Con lo cual el que se va a acercar necesita alguna referencia para encontrarlo, ¿ok? En algún momento cambia la voz porque el capitán ahí sufre, bueno, digamos, sufrió un infarto, con lo cual empieza a hablar otra persona, pero tomó la comunicación de inmediato. Digamos, de vuelta, el tono de una llamada de Mayday suele ser eso, ¿está? Con lo cual inmediatamente la palabra Mayday se identifica en cualquier idioma que quieran decirlo. En este caso fue una llamada en inglés y al escuchar Mayday tenemos claro de qué se trata, no importa si hablan en inglés, en español, en alemán, Mayday es clarito para todo el mundo, ¿está? Con lo cual, de vuelta, lo van a poder identificar claramente. Y después, a partir de ahí, la estación costera va a empezar a trabajar para resolver la llamada, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? La primera vez que escuchan una llamada de Mayday les va a poner los pelos de punta como en esta. Seguramente, Jorge, y como otro dato más, esa comunicación estaba en manda lateral única. Sí, por favor. Lo que suma una dificultad más para los que no están acostumbrados a escuchar ese tipo de señales. Por el ruido, digamos, la interfaz, el ruido y lo apretado de la modulación en sí, ¿no? Al igual, más, digamos, la voz no es tan clara como una llamada en VHF. FM, como en el canal 16 o cualquier canal de VHF. Más complicada, pero aún así, escucharon que la llamada tenía como un ruido detrás. En una llamada de VHF ese ruido detrás prácticamente ni se escucha. Bien, la estación costera que reciba la llamada de Mayday puede retransmitirla a todos los barcos que se encuentren en la zona para pedir ayuda, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en la estación costera de Kodiak, si no puede despachar medios propios, un helicóptero, un avión o un buque propio de la estación costera, va a pedir a todos los buques que se encuentren en la zona en la latitud-longitud donde el otro informó que estaba, ¿sí? Vieron que dio una latitud y una longitud, le va a pedir que a otros buques que estén en la zona se acerquen a la posición como para prestar ayuda coordinados por la estación costera, ¿está? Es decir, siempre tengo que atenerme, si me llaman al rescate, no voy a participar al rescate si no me lo piden, ¿sí? Y si estoy disponible tengo que informarlo, pero siempre dándole prioridad a la llamada entre la estación costera y el buque en peligro, ¿está? Si me piden que participe, me identifico y digo yo estoy cerca, me voy a acercar y quedo a su disposición para que me comande, ¿está? Ahora, en caso que yo escuche una llamada de Mayday, ¿sí? No escucho respuesta por parte de la estación costera, porque la distancia de BHF no da, entonces el buque que está pidiendo el Mayday está más alejado de la línea de horizonte, con lo cual no llega la llamada a la estación costera, y yo estoy en una posición intermedia entre la estación costera y el buque, yo sí voy a escuchar el Mayday, probablemente, ¿sí? No voy a escuchar la respuesta de la estación costera porque está fuera del alcance, escucho una retransmisión, es decir, vuelven a disparar el Mayday, y vuelvo otra vez, no escucho respuesta, entonces en ese caso ahí sí me meto en la llamada, ¿sí? Y lo que hago es un Mayday Relay, es decir, una retransmisión de la llamada de socorro, ¿está? Y opero como estación de retransmisión entre el buque en emergencia y la estación costera, ¿está? Escucho el Mayday, voy a avanzar una más, escucho el Mayday de Lucil, ¿sí? El Lucil llamó Mayday, 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 estoy bla bla, Lucil, Mayday. Entonces ahí me meto yo, que estoy en un barco que se llama para este caso, para este ejemplo, Duquesa, ¿sí? Entonces digo Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay, Control Piriápolis, ¿sí? Este barco estaba en Punta del Este, Control Piriápolis, Control Piriápolis, Duquesa, 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 Mayday, ¿está? Y después continúo, cuando me atienden o no me atienden, Mayday Relay, Mayday Relay, pongo mi mouse rojo un segundo, y retransmito lo que escuché del Lucil. Lucil, navegando 15 millas al sur del faro de Punta del Este, sin gobierno, tiene, no lo tengo yo, un incendio no controlado a bordo, se está hundiendo, 5 personas a bordo, solicita rescate urgente, ¿está? Importante esto, es decir, ¿qué es lo que necesita? ¿está? Ah, perdón, acá tenemos un ejemplo, vamos a ver qué dice el ejemplo. MDR, 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 Llamada General, Llamada General, Llamada General. Aquí Tenerife Radio, Tenerife Radio, Tenerife Radio, MDR. Radio Institución activada desde el Olvorán, 28 con ciento, 10 centífone de llamada y con Charly, segundo, segundo, cuarto, primero. MDSI, segundo, segundo, cuarto, segundo, cuarto, cuarto, sexto, nada. En posición, 27 grados, 55,1 minutos norte, 0,17 grados, 0,5,1 minutos oeste, a 0,7, 10, 49, UTC, barro, 2,7. Se solicita a todos los buques en la zona, estrenen la vigilancia, asisten si es necesario, y reporten cualquier alistamiento, solamente el marítimo que le viste, o a la estación con terremotro de la semana. Fíjate, Llamada General. Bueno, en este caso, la que transmite el medio de Relay es una operadora de la estación costera de Tenerife, habla en español, digamos, pronuncia de Relay como Relay, pero se entiende claramente que está haciendo un medio de Relay. Y lo que dice es que hay un barco en problemas y pide asistencia a cualquier buque que se encuentre en la zona. Mientras tanto, los otros buques se mantuvieron en silencio, es decir, no participaron de la llamada. En respuesta a este medio de Relay, el buque que está más o menos en zona, o que cree que puede acercarse a esa zona, va a responder diciendo, estoy en zona, o puedo estar en zona en tanto tiempo, quedo a disposición para su comando. Avanzo a la siguiente. En algún caso, cuando, digamos, las estaciones del Servicio Móvil y Marítimo no prestan atención al Mayday y siguen haciendo uso del canal 16, o del canal por el cual se está coordinando la acción, digamos, la estación costera está coordinando la acción, la estación costera puede pedir silencio de radio. Y lo va a pedir con dos palabras, silence Mayday o silence Mayday. ¿Ok? Entonces va a decir, Mayday a todas las estaciones en escucha, o CQ, 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 que significa todas las estaciones, CQ, 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 o Charlie Quebec, Charlie Quebec, Charlie Quebec, ¿sí? Punta del Este Radio, silence Mayday, o silence Mayday, hacer silencio de radio. ¿Está? Entonces mejor me cayó la boca. ¿Está? Ejemplo. Clarito, ¿no? Lo dijo en inglés un operador de Lansan, una estación costera, que le dice a todas las, all stations, all stations, a todas las estaciones, silence. Más claro imposible. Callense la boca, silencio de radio, porque hay una acción que se está llevando adelante de un Mayday, y decir un rescate. Mayday. All stations, all stations, all stations. This is Coast Station Rotterdam. Silence Fini. Este es el final del silence, es decir, cuando habilita, nuevamente hace uso del canal. ¿Está? En este caso, operadora de control Rotterdam, puerto de Rotterdam, que finaliza el silencio de radio. Va a decir, silence Fini. Final del silence. ¿Ok? Y habilita nuevamente a operar. En algunos casos puede haber, puede suceder que me equivoqué en una llamada, digamos, trivial por el canal 16, largo Mayday. ¿Sí? O apreté el botón de distrés, ¿está? Sin querer, y en vez de pedir otro tipo de llamada, sin querer presioné el botón de Mayday. Con lo cual disparé un protocolo de emergencia, lo tengo que cancelar inmediatamente. Esto se hace tomando la radio y cancelando la llamada. Es decir, a todas las estaciones, a todas las estaciones, a todas las estaciones, este es velero intrépido, velero intrépido, velero intrépido, ¿sí? Doy mi MSI porque lo transmití con el distrés, ¿está? Cancelar mi alerta de socorro errónea, cancelar mi Mayday, cancelar mi Mayday, hora actual, y doy la hora, ¿sí? Y pido disculpas y cierro. Voy a recibir a contestación la llamada de la estación costera, confirmando, dando el asentimiento de que cancela el protocolo. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí clarito del Mayday? Sí, sí. Bien, adelante, sigo. Siguiente llamada en el orden de prioridades es la llamada de urgencia que se encabeza con la palabra clave PAN-PAN. ¿Sí? Esta llamada tiene que ver con, digamos, cualquier emergencia que no implique riesgo para la vida humana, pero que necesita asistencia. ¿Está? El protocolo de gestión, digamos, de realización de la llamada es similar al del Mayday, es decir, tengo que repetir la palabra PAN-PAN tres veces en la llamada, identificarme, identificar la estación que llamo, si la estoy llamando a una en particular y no a una llamada general, y finalizar con la palabra PAN-PAN repetida tres veces. Ejemplo. PAN-PAN, 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 llamada general, llamada general, llamada general, aquí Palma Radio, Palma Radio, Palma Radio, PAN-PAN. Dengala luminosa de color rojo avistada en las proximidades de Campo Peda. Posición, latitud treinta y nueve grados, cuarenta decimals, cinco minutos norte, longitud, cero cero tres grados, veintisiete decimals, ocho minutos este, el día trece a las veinte y quince, UTC, julio dos mil diecinueve. Busca en la zona, extremen vigilancia y contacten con salvamento marítimo Palma, en UTC. Aquí Palma Radio, a cero ocho, pero no, UTC, de catorce de julio, dos mil diecinueve. Esta es interesante por varias cosas. Bueno, varios detalles sobre esta llamada. Primero, la operadora que llama es de Palma, ¿sí? De Palma de Gran Canaria. ¿Está? Lo que da es la fecha, digamos, la llamada del catorce de julio, ¿sí? Día de la, digamos, se festeja la revolución francesa, importante, por el contexto de la llamada. Lo que dice es que vio una bengala, ¿sí? Una bengala roja, disparada. La bengala roja es una bengala de emergencia, ¿está? Digamos, una bengala de paracaídas, sale disparada y cae con un paracaídas. Y que da la posición en la que se vio y pide a todos los buques que extremen la vigilancia por si encuentran algo en la zona. Otro detalle, fíjense que ellos dicen que, o la operadora dice que transmitió en VHF, es decir, en español, o los españoles a la B corta la pronuncian V, ¿sí? Finalmente, esta llamada de Pampán fue cancelada, la bengala roja había sido disparada por un buque de bandera francesa que estaba festejando el día de la Revolución Francesa. Con lo cual, se comió una multa por haber hecho, disparado la bengala sin necesidad. ¿Ok? Bien. ¿Otro ejemplo? ¿Hay distintos colores para las bengalas? No, generalmente son todas rojas, lo que estás obligado a llevar, por lo menos en el caso nuestro que responde a los mismos mecanismos internacionales, tenés que llevar bengalas de mano, depende de la zona que vayas a navegar, tiene que ver con eso, ¿no? Pero digamos, por un lado tenés las bengalas de mano, que son una bengala que se lleva en la mano, se la activa y lo que hace es lanzar una especie de, como si fuera un fuego artificial, ¿sí? y te genera toda una nube roja alrededor, digamos, de donde estás iluminando. Después hay otras que son bengalas de paracaídas que pueden ser rojas o blancas, ¿sí? Que se disparan hasta unos 30, 40, 50, 60 metros de altura y bajan con paracaídas y permanecen entre 1 y 5 minutos flotando en el aire, ¿está? Se ven desde muy lejos e iluminan bastante. Y después hay otra que se llama humo naranja que es como si fuera una especie de lata como de arvejas del tamaño de la lata de arvejas, digamos, para darles un tamaño, pero es de color naranja que se saca la tapa, se tira de un de un piolín o argolla y se arroja al agua y lo que hace es generar una tremenda nube de humo de color naranja. Tremenda puede ser de hasta 50 o 60 metros de diámetro, ¿está? Con lo cual se ve desde larga distancia y permanece esa nube de polvo naranja flotando alrededor de donde ha sido arrojada. ¿Está? Eso es las tres bengalas o señales básicas que se tienen que llevar a bordo. Está medio discusión ahora en Europa porque todo eso es material pirotécnico, digamos, con lo cual, digamos, es un fuego controlado, ¿está? Y ahora ha empezado a aparecer bengalas láser, digamos, bengalas de tipo electrónico, ¿sí? Que tienen sus ventajas y desventajas, ¿está? por lo pronto no es material pirotécnico, con lo cual no implica ningún riesgo, pero, digamos, tienen que, tienen un vencimiento. Igual estas bengalas pirotécnicas también tienen vencimiento de dos o tres años. No está claro si esa discusión está fomentada por los fabricantes de bengalas láser o si efectivamente ha habido algún incidente con bengalas pirotécnicas. Hasta donde yo sé, no he escuchado ningún reporte de que una bengala está estallada por sí sola adentro de un barco. ¿Sí? Bien. Este ejemplo, no sé si alcanzamos a escucharlo. Pam, 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 llamada general, llamada general, llamada general. Aquí palmar radio, palmar radio, palmar radio, pam, pam. Bengala luminosa de color rojo avistada en las proximidades de Campo Tegas. Posición, latitud treinta y nueve grados, cuarenta decimals cinco minutos norte, longitud cero cero tres grados, veintisiete decimal ocho minutos este, el día trece a las veinte quince UTC julio dos mil diecinueve. Búsquete en la zona extremen vigilancia y contacte con salvamento marítimo Palma en UTC. Aquí palmar radio a cero ocho cero dos UTC de catorce de julio dos mil diecinueve. Fíjense un detalle más, cuando dice los números, era un número con, digamos, con decimales, ¿sí? Entonces, en vez de decir, no sé, por ejemplo, uno, dos, tres, punto, tal cosa, dice uno, dos, tres, decimal, ¿sí? y da los dos dígitos del decimal. Eso es parte del protocolo. Cuando nombro números con decimales, la separación entre la parte, digamos, entre la parte entera y los decimales se separa justamente con la palabra decimal. ¿Está? Bien, por último, la llamada de security o securité, ¿sí? Es la llamada que identifica las llamadas de seguridad y que tiene que ver con la seguridad marítima, digamos, en general, alrededor de la zona en la que estoy navegando, ¿sí? En este caso, justo el ejemplo que teníamos antes, un contenedor a la deriva, esto les diría es bastante usual y común en las rutas comerciales, en las rutas en las que transitan los buques de alta mar, digamos, los puertas contenedores, que se les caiga, se les suelte algún contenedor en una tormenta y quedan a flote, ¿sí? Hay una película protagonizada por Robert Redford que se llama Todo está perdido, ¿ves? Cuando todo está perdido. Cuando todo está perdido. Donde una película con poco diálogo, básicamente porque, digamos, la protagoniza a Robert Redford y es la única persona que aparece en toda la película. Y lo único que dice es fuck you. La única palabra que dice en toda la película es fuck you. Y, bueno, trata de él navegando en un velero que se lleva puesto un contenedor de zapatillas chino. Bueno, y a partir de ahí todo lo que tiene que hacer para lograr mantener el barco a flote. No les quiero espobiliar nada más. Estaría bueno que en algún momento durante el curso la vean hasta que lleguemos a las clases de, digamos, de mantenimiento y tratamiento de, digamos, de emergencia como para ver qué hace él y qué criticarían ustedes de cómo lo hizo. ¿Sí? Si lo hizo bien, lo hizo mal. ¿Está? Así que búsquenla y con paciencia véanla. A veces le va a poner los pelos al punto y va a decir, Salame, ¿por qué no estás haciendo esta cosa? Ah, mira esto que bien lo hizo. Pero bueno, es una película, te responde un argumento pochoclero que hay que ver. Con lo cual, tómense con calma. Una llamada de seguridad puede tener que ver justamente con esto, digamos, con que hay algún objeto que constituye un peligro para la navegación o un tema, digamos, meteorológico, una tormenta no informada y yo estoy viendo, digamos, desde mi barco en el horizonte cumulus nimbus porque veo la actividad eléctrica o la tormenta y resulta que no lo tengo reportado en la carta meteorológica. ¿Está? De vuelta, la llamada de seguridad se hace exactamente igual que la de Mayday y Pampán. Repito la palabra seguridad tres veces, me identifico a la estación que llamo, ¿sí? Fíjense que la anterior de seguridad dice a todas las estaciones en escucha, es decir, eso significa a todos los que están en el rango de BHF. ¿Está? Es decir, el protocolo en todos los casos es siempre lo mismo. Repetimos la palabra clave tres veces, identificamos a quién estoy llamando, si estoy llamando a alguien, ¿sí? Me identifico yo, digamos, si identifico a mi estación tres veces, final de la cierre con security y después el mensaje si lo tengo que pasar. Un ejemplo, se me escapó. Bueno, no me deja. Bueno, no puedo. Habiendo terminado con esas llamadas, ¿alguna pregunta, duda? si no hay pregunta. Jorge, ¿me repetís el nombre de la peli? Todo está perdido. Gracias. Con Robert Redford. Cuando todo está perdido. Cuando todo está perdido. Ahí está. Paciencia, no quieran matarlo, es una película. Vamos a empezar a hablar de los códigos, típicos códigos utilizados en las comunicaciones por radio, ¿sí? Hay dos códigos importantes para nosotros como timoneles. Uno es el alfabeto fonético internacional y el otro es el famoso código Q, ¿sí? El alfabeto fonético internacional tiene que ver con un alfabeto utilizado para identificar las letras, ¿está? Cada letra del alfabeto tiene asociado, voy a cambiar a mi mouse, a mi puntero rojo, si se las puedo señalar, ¿por qué el mouse? Mientras busco el mouse, aquí apareció. Voy con el rojo. Cada letra del alfabeto tiene varios varias formas de ser identificadas. Una es con una palabra clave asociada su primera letra a la letra que quiero identificar, por ejemplo, la A es alfa, la B es bravo, la C es charlie, D es delta, y así sucesivamente hasta llegar a la Z su luz, ¿sí? Luego tiene una bandera, ¿sí? Una banderita, un banderín con el que se la identifica, la letra A alfa, es identificada con una bandera tipo banderín, digamos, con dos puntas, mitad de la bandera blanca, mitad de la bandera azul, ¿correcto? La bandera noviembre o november, ¿sí? Es una bandera cuadriculada, azul y blanco, ¿está? Con la combinación de banderas, después puedo armar determinados mensajes, precisándolos dentro, en el mástil del barco, si yo quiero informar algo a otros barcos, ¿sí? Pero eso vamos a hacerlo más adelante. Y después con un código de señales de banderilleros, ¿vieron esas películas de banderilleros? A ver si tengo alguna por acá. Aquí tengo que tener una. ¿Este señor revoleando banderas? Fíjense que las pone en determinadas posiciones. ¿Sí? Lo que está haciendo es transmitir un mensaje. Y el que está viéndolo del otro lado tiene clarito qué significa. Estas posiciones de aquí, pongo mi puntero en rojo, por ejemplo, esto es un brazo para abajo, ¿sí? Entre las piernas y el otro hacia abajo a la derecha. ¿Está? Eso es para representar la letra A alfa. ¿Ok? Que a su vez en el alfabeto morse se codifica con un punto y una raya, es decir, un pulso corto y un pulso largo. ¿Está? Un detalle, por ejemplo, ¿se acuerdan del símbolo del símbolo de la paz? Sí. Que es un círculo con una línea para abajo, vertical, y dos hacia los costados. Eso es la combinación de la letra D de delta que es esta raya, ¿sí? Y esta, la N de noviembre. Que significaba, traducido al español, desnuclearización ahora, ¿sí? Desnuclearization now, ¿está? Eso es lo que significaba, o sea, las letras D y N, ¿sí? Eso es lo que significa el símbolo de la paz. Me vuelvo atrás al código fonético. Bien, acá. El alfabeto fonético, entonces, está formado por palabras que definen a cada una de las letras, ¿sí? Esto hay que saberlo, lo tenemos que saber, porque es clásico que a veces, por ejemplo, no sé, vamos navegando a colonia, mi barco tiene un nombre extraño, Lucil, ¿sí? Yo despacho el barco en Puerto de Buenos Aires, por ejemplo, salgo a navegar, radio a Lima a dos golf, Lucil, saliendo de puerto, me van a preguntar un montón de cosas, cuando ya estoy entrando en aguas jurisdiccionales uruguayas, acercándome al puerto de colonia, como estoy cruzando la frontera, es decir, de momento que yo empiezo, estoy entrando en aguas jurisdiccionales de otro país, es como si cruzara la frontera, no es como, estoy cruzando la frontera, y no lo puedo hacer alegremente, ¿sí? Tengo que pedir permiso, ¿está? Entonces, lo que voy a hacer es tomar la radio, poner canal 16, control colonia, control colonia, control colonia, velero intrépido, llama, suelto el botón, control colonia, va a decir, aquí control colonia, velero intrépido, vamos a canal 11, ¿está? ponemos los dos, canal 11, intrépido, perdón, es control colonia, este es intrépido, seguimos con la llamada, señor, esta es control colonia, identifique el nombre del barco, si se llama Lucille, por favor, deletrémelo, ¿sí? Entonces le tengo que decir, Lima, Uniform, Charlie, India, Lima, Lima, Eco, ¿está? Si no pueden identificar el nombre del barco, porque yo le digo Lucille y va a buscar Lucille, ¿sí? No va a buscar en su lista de barcos próximos a arribar, ¿sí? Lucille, ¿está? Entonces me va a pedir que lo deletree, ¿ok? Y ahí me va a decir, ah, sí, lo tengo, entonces me va a decir, ¿dónde está? Y le va a decir, estoy cruzando el canal a Martín García, estoy a una hora de la entrada a puerto, pido permiso para ingresar en el puerto deportivo de Colonia. Señor, está autorizado, cuando esté amarrado vuelva a comunicarse. Más o menos, ese va a ser el contexto de la llamada, ¿está? Es decir, tengo que anunciar que estoy entrando en el país, que acabo de cruzar la frontera y tengo que pedir permiso de arriba a puerto, ¿está? Porque yo no sé si el puerto está abierto, está cerrado, si hay una condición en particular por la que no pueda amarrar. ¿Ok? Es decir, esa comunicación es la que tengo que manejar. Entonces, este alfabeto lo tengo que conocer. Si no lo conozco, entonces tengo que tener al lado de la radio, por lo menos ya deletreadas, ¿sí? Como está acá, las palabras, digamos, lo que usualmente pueden pedirme que deletree el nombre del barco, me van a pedir cuántas personas llevo a bordo, ¿sí? La matrícula del barco, ese tipo de cosas las tengo que tener previamente letradas para poder manejarme. ¿Está? Los números, generalmente, de lo que decíamos recién, se habla en el idioma local, ¿sí? Por el ordinal y el punto decimal se expresa con la palabra decimal. Por ejemplo, el número 156,800, que es la frecuencia del canal 16, se deletrea 156, decimal, 800, Mike, Hotel, Zulu, es decir, M, H, Z, ¿sí? O 156, decimal, 800, Mike, Hotel, Zulu, ¿sí? O cualquiera de las combinaciones que quede. Por ejemplo, si no quiero dar los números y puedo darlos por el ordinal, primero, quinto, sexto, decimal, octavo, doble cero, Mike, Hotel, Zulu. Lo usual es esta, ¿sí? La primera, la más fácil. ¿Ok? Bien, terminado con el alfabeto fonético, vamos al otro código, que es el código, el código Q, un código utilizado desde principios del siglo XX por los operadores de radio para abreviar determinadas palabras en la transmisión digamos de teletipo o telegráfica, ¿sí? Como este alfabeto fue desarrollado para gente de habla inglesa y la letra Q en el alfabeto inglés prácticamente no tiene uso, el código Q está iniciado con la letra Q justamente porque tiene muy poco uso y para que no pueda ser confundida con otras palabras. Son códigos de tres letras donde cada grupo de tres letras significa algo en particular, ¿sí? Generalmente el grupo que va entre Q o A y Q se utiliza para comunicaciones marítimas y acá está digamos una especie de nube de los códigos más usados en las comunicaciones de radio, QSL ya lo hemos usado algunas veces, QAP también, ¿sí? Veamos algunos, por ejemplo, el término QSL se puede utilizar todos los códigos no solo el QSL se puede utilizar de modo interrogativo para efectuar una pregunta o de modo afirmativo para dar una respuesta, ¿sí? Por ejemplo, el término QSL se utiliza para de modo interrogativo para interrogar si me han entendido bien, si me han comprendido, ¿sí? y de modo afirmativo para dar acusas del recibo, ¿está? Por ejemplo, me vuelvo atrás, me piden que identifique el, que deletree el nombre del barco, sí señor, tome nota, Lima, Uniform, Charlie, India, Lima, Lima, Eco, QSL, le estoy preguntando si copió bien, ¿sí? QSL intrépido y deme su matrícula, me va a pedir el siguiente dato, ¿está? Es decir, le pregunté si me había interpretado bien, ¿sí? Me confirma después diciendo QSL, vamos al siguiente dato, ¿está? Por eso, digamos, en la jerga de radioaficionados, la QSL era como una especie de cartón identificatorio de que se hizo la comunicación. Comunicación, claro. mutuamente, se enviaba un poco de correo, se enviaba un poco de correo las tarjetitas, y bueno, era una forma de gentileza de que se había establecido la comunicación y era una forma de comprobarla. Contémosle a la gente joven, los radioaficionados, estamos hablando del siglo pasado, después de establecer la comunicación de larga distancia, un radioaficionado en España se comunicaba con otro en Argentina, entonces finalizada la comunicación se pedían sus direcciones de correo y se mandaba una especie de postal propia de cada uno con sus datos como para cerrar la comunicación y intercambiar el QSL, digamos, el que había estado en comunicación. Normalmente se hacía una sola vez, por más que después siguieras comunicando con esa persona, ya no se hacía. QAP, esto es de modo interrogativo si debe permanecer en espera y de modo afirmativo que queda en espera, ¿está? Por ejemplo, Ancao, 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 Intrépido llama, me responde Ancao, adelante Intrépido, che, Fernando, estoy cruzando el canal uruguayo entrando en Colonia y Ancao me va a decir ok, yo vengo atrás tuyo en vez de decirme ok, perdón, me va a decir QSL, vengo atrás tuyo cuando esté yo cruzando te vuelvo a llamar. Entonces yo le digo QSL, QAP, es decir QSL porque te comprendí y QAP porque quedo en espera de su próxima comunicación. Ese es un ejemplo de uso. QTH es para interrogar la ubicación de otra estación o para darme ubicación. Por ejemplo, los operadores de la Prefectura Naval de Uruguay suelen utilizar muchísimo el código Q. Entonces, crucé el canal uruguayo, identifiqué mi barco, le di mi matrícula y el operador me va a decir ¿cuál es su QTH? Ah, la pelota, ¿qué me preguntó? ¿Tengo que tener una tablita de qué significa esto a mano o sabérmelos? Entonces le voy a dar mi posición. Mi QTH es tal, le doy la latitud o longitud, si no tengo la latitud o longitud a mano le voy a decir estoy a través de la isla San Gabriel a una milla y media de la entrada del puerto deportivo de Colonia, con lo cual le di una posición relativa de donde estoy. ¿Está? o me va a preguntar ¿cuál es su QTH y QRB? Sí, Román. Voy a decir que en el caso de QTH también está denominado para lo que sería el domicilio terrestre. Claro, ¿dónde está tu estación de radio? ¿Cuál es tu QTH? Por ejemplo, en el caso del operador de radio de control Colonia puede preguntar por favor deme su QTH y su QRB. ¿Sí? Me está preguntando ¿cuál es su ubicación y a qué distancia está de mi posición? Se refiere a la estación costera de prefectura, es decir, al puerto de Colonia. Entonces le voy a decir estoy a través de San Gabriel a una milla y media de distancia del puerto. ¿Está? Con lo cual estoy respondiendo el QTH y el QRB. Otra puede ser QRA, que es el nombre de la estación. QRZ, ¿quién me llama? O le llama tal estación. QRD, ¿cuál es su destino de origen? O mi destino de origen es tal y cual. Existe una lista importante de código Q. La van a encontrar al final del manual en uno de los anexos. Péguenla en la leída. En las próximas navegaciones que hagamos vamos a empezar a utilizar la radio y utilizar los códigos Q. lo vamos a forzar a que los utilicen. En el examen final... Permiso la frecuencia. Perdón. Hay una que no incorpora todavía que es el QMQ. Sí, dale, explícale de qué se trata. Bueno, ese lo usamos nosotros cuando navegamos. Esperé que terminara para decirlo. Me moría de gana. ¿Qué significa? ¿Qué mierda querés? El QMQ. No está dentro del código del código Q. Es un código extraoficial. Ya lo van a poner. Es una adaptación rioplatense, tal vez. Tal cual. Correcto. Sí, correcto. Nuestra. Perdón. En el examen final les vamos a pedir que identifiquen o que expliquen cuatro o cinco de estos códigos Q. con lo cual digamos no es necesario que se le aprendan de memoria en las próximas navegaciones y digamos a partir de este momento los vamos a usar por lo cual cuatro o cinco los van a saber de acá a octubre sin ningún problema. Este código de banderas de señales no es necesario para Timonel pero ya que estamos lo explicamos. Esto forma parte del código internacional de señales o código interco. ¿Sí? Cada banderita de estas digamos dentro del banco se lleva un set un conjunto de veintipico de banderas donde cada bandera identifica una letra que es esto mismo que vimos antes. ¿Sí? Este tablerito de acá es decir cada letra corresponde a una bandera. Y luego se pueden armar explicaciones o determinado tipo de significado combinando o una bandera con una letra o códigos de dos letras es decir de dos banderas o códigos de tres letras por tres banderas. ¿Sí? Por ejemplo acá hay algunas combinaciones por ejemplo la letra A es decir la bandera alfa bandera blanca con el bonete azul significa que a su vez en el código Morse es punto raya o pulso corto pulso largo y en el semáforo digamos señal de banderillero una mano entre las piernas y la otra es decir mano izquierda entre las piernas mano derecha con banderines ¿no? Inclinada 45 grados a estribor digamos a la derecha ¿sí? Significa que tengo un buzo sumergido operando en la zona ¿sí? y que el buque que ve esa señal debe mantenerse alejado del lugar en el que está y navegar a baja velocidad típicamente la bandera de buceo es otra no es esta se utiliza otra una bandera roja con una franja diagonal blanca ¿está? Esa bandera fue hecha de dominio público por un operador norteamericano operador de buceo norteamericano que la hizo famosa y quedó esa como bandera usual de buceo sin embargo la bandera oficial es esta ¿sí? La bandera bravo de larga ¿sí? Significa que el buque ese que enargola esta banderita sola está operando con alimentos peligrosos por ejemplo cargando combustible ¿sí? Entonces va a levantar una bandera roja esto no es usual en digamos en la navegación deportiva la bandera de buceo sí estos otros digamos no son usuales pero sí son usuales en buques comerciales en buques mercantes La bandera Charlie ¿sí? La bandera de la letra C que es esta de acá significa afirmación sí es decir si debo responder afirmativamente de un buque a otro con bandera de señales levanto esa bandera ¿sí? Y así sucesivamente con cada una ¿ok? Por ejemplo un buque que entra a rada de puerto y está esperando un práctico que lo haga entrar al puerto va a enarbolar esta banderita que es la banderita Golf ¿sí? después siguen estas acá hay una importante que no la encuentro acá que es Lima acá está esta esta bandera ¿sí? esta sí se la ha visto durante el último año la bandera Lima cuadriculado amarillo negro negro amarillo fíjense qué significa ¿sí? cuarentena barco en cuarentena ¿sí? los famosos cruceros que tuvieron que no nos dejaban entrar al puerto porque tenían casos de COVID estaban obligados a izar esta bandera ¿sí? que estaban en cuarentena ¿está? avanzo a las de dos ah bueno dentro de las banderas hay otro grupo de banderas que se utilizan para identificar números ¿está? que son estas paso a las de dos de dos combinaciones ¿sí? por ejemplo esta bandera de X delta X o delta X rey ¿sí? significa que el barco se está hundiendo que tiene alguna entrada algún rumbo alguna entrada de agua y que no lo puede controlar y que está hundiéndose ¿sí? andá a buscar esas banderas en ese momento ¿no? claro tenés que hacerlo muy rápido November ¿dónde está la otra? November Charlie por ejemplo esta November Charlie que también es común estoy en peligro necesito auxilio inmediato ¿está? bien ¿dudas hasta ahí?